La secuela del episodio más escuchado en la historia de Krakosia Ah, mirá Por ese famoso video No es una secuela igual No es una secuela, pero Quizás si ponemos esto en YouTube Tendremos Un millón de visitas, ¿no? ¿Pero qué pasó? No, no, yo no lo puedo decir No, no, es el más escuchado Es el episodio más escuchado de Relatos Salvajes Es el episodio más escuchado En la historia de Krakosia Tiene tres cien Vamos a entrar a YouTube Aparte fue uno de los, no primeros, pero de la primera época Fue el primer año, o primera etapa diría yo De Relatos Salvajes Ahí lo estamos chequeando 263 mil Mirá que bien Mucha gente nos escuchó O bueno Se puede hablar de que era una película esperada esta Sí, exactamente, o sea que si no cumplió esos números No solo por nosotros, ¿no? No A ver No sé si estaba en el radar de mucha gente ¿El Damian? No, que el Damian había ido a filmar afuera Más que el círculo de la cinefilia Yo creo que de Relatos Salvajes Hasta esta película Su figura Fue creciendo a nivel popular Los simuladores Para mí son más populares hoy Que cuando salió Relatos Salvajes Seguro Eso coincide Pero antes Citric ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! El episodio que se viene Muyallos y muyallas Tengan todos Buenas tardes Y bueno Acá prestos a dialogar Sobre esta película ¡Qué videazo ese, eh! La verdad que entré a ese video Ahora puedo poner ¡Flipo! ¡Qué locura, tío! A mí me encanta cuando Tiene unos regasmos El chonco es ¡Dios! Tengo acá ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Ahí hay una pronunciación Del tío No, a ver, a ver ¡Qué locura, tío! Digo casi Dios mío ¡Qué locura, tío! ¡De traile, tío! Digo inicio Entre ese video Y el de las fantas Mi semana estuvo realizada La fantas fue buenísimo La falta es Una clase de puesta en escena La reta Como la que Me parece excelente La reta Creo que En Misanthropo No sé si hay planosecuencia Pero hay pocos planosecuencias Que pueden valer tanto Como el video De las fantas Es verdad Digo, la coreografía Que tiene Mi momento preferido Chico Vos decís que es La entrada del Club Babilon Claro De Cortés Mi momento favorito Del video Es una cuestión De 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 puesta Que es el momento En el que El primer entrevistado Se da vuelta Y atrás Y atrás La figura de fondo Ya nos está mirando A nosotros Entonces ahí Se marca la mirada No solo eso Sino que después De marcar la mirada Agarra el signo Que sería la Fanta Y hace Here I am Here I am here Trevuk No, no La verdad que Hubo mucho cine Esta semana Como vamos a hablar ahora ¿No está como habla Trevuk? ¿Youtube? No, todo tipo ¿Pero ¿Pero cómo estás diciendo Que no es en Argentina? ¿Pero cómo estás diciendo? Yo soy periodista Yo soy periodista ¿Vos sos peor de periodismo? No, gran momento Aparte antes se peleó Con Balatón Fue una semana agitadísima ¿Ah, se peleó con Balatón? Para el Tebas Mira, no sabía Sí, sí, se pelearon Pero bueno, acá estamos Estamos acá para May Santrop Esto es un podcast De análisis de cine Sí, no Bueno, pero pará El video de la Fanta No, no Está bien Es cinematográfico Se puede Se puede dialogar Me parece el video de la Fanta Acá estamos para Hablar sobre Misántropo En Estados Unidos Tu catch a killer Horrible título Que no le No lo quería Cifrón No lo quería Y con justicia, ¿no? Porque nada tiene que ver Es Parece ser Es justamente claro La respuesta, ¿no? Como que a Cifrón le No, no Por supuesto Que no debe ser Por Por no querer Hacer algo Medio Hitchcock Sino por una cuestión De que nada Tiene que ver Tu catch a Tif Con esta película Debe haber visto En eso una especie De referencia vacía Y pava Para la venta No, eso Sí, es claramente Una referencia vacía De marketing Tipo de Nada Poner como Por ejemplo Esta peli Hace un par de años La de The Woman In The Window Como Buscarle un título Así Que digas Ah, la ventana Indiscreta Ah, esta película De Hitchcock Es como No sé Yo la veo Solo por ese lado Yo creo que vino por ahí De hecho La película Digo El tratamiento Con el asesino Que no lo voy a decir Ahora Pero es eso Es todo lo contrario Casi que Casi que La figura del asesino En el asesino De la película Es lo menos importante Claro Como bueno Empezamos Directo O hacemos un repaso Nada O hacer repaso De nada No, está bueno Está bueno Lo que dijiste Los años ¿No? O digo Todo el tiempo Que pasó Es prácticamente La película Sale con un mundo Distinto Es increíble Porque uno Uno piensa Que relatos salvajes O la siente Como que fue hace poco ¿No? Y son casi Diez años Y pasó muchísimo De relatos salvajes Hasta acá La vida De las personas ¿No? Inclusive Cambió Terrible Te acordás Que en su momento En relatos salvajes Tenías como La viralización En los tweets De Bombita Que el otro día No me acuerdo Que dijo Cifrón Pero que Fue muy en relación A lo que Habías marcado vos En el episodio Que Rita Cortese Claro Sí Lo que había Lo que había mencionado Era que Rita Cortese Ese relato Tiene en el diario Silverberg Tiene en el diario Perdón En el diario Donde Mencionan Lo de Bombita Rompiendo el Cristal De 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 la La grúa Exacto Rompiendo el cristal O sea cuando Cuando usa el matafuego Y que de alguna Forma es como Si Esa Eso que termina Con Danim preso Y después Lo sacan Incita También a Cortese Al personaje De Cortese A Bueno No está tan mal Tomar armas En cuestiones Que nos parecen Importantes Exacto De hecho Esto viene Porque Creo que Cifrón Dijo algo Como que Le había No sé si quedado Afuera Hay que buscarlo Bien Pero Una escena Con Rita Cortese Y Darín Adentro de la cárcel Si 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 Como que había Otro relato Aparte Donde un político Armaba Una especie De Orquestaba Como una fiesta De delincuentes Y traían Gente De distintas Cárceles A armar Como una fiesta Una cosa Muy trebuc Si Muy trebuquera Y Y Y Y bueno Ahí se encontraba Tampoco es casual Me parece Con las últimas Declaraciones Esto de la idea De globalizar Un poco Relatos salvajes Como que hay una idea De una secuela Que puede ser Tanto en el mundo Como Tanto Como otros relatos En Argentina Está claro Que la La visión Del mundo De Cifrón O del punto de vista Es universal No Es un director 100% occidental Pero universal Se nota mucho Que todas las películas Están hechas Por la misma persona Hablando mal y pronto Pero De hecho Tal es así Que podemos empezar Hablando de la película Que Relatos salvajes Termina con una fiesta Y esta película Empieza con una fiesta Claro No solo eso Sino que es la fiesta De fin de año Y la fiesta De casamiento Aparte de las fiestas similares Fiestas que En las cuales Porque en el casamiento De relatos salvajes No se estaba celebrando Una unión espiritual Y en esta fiesta De fin de año No se está Celebrando Ningún cambio de año En ese aspecto Son como fiestas Que frivolizan Y Y Y no cumplen Su rol De rito Dentro de las historias Y es así Que Te acordás Que el casamiento real De relatos salvajes Era el final Habíamos dicho Cuando ellos dos Inclusive Terminan cogiendo Arriba de la torta Era una especie De bueno Todo esto Esta torta Era una pavada Lo que queda es El amor Se podría decir O esa unión Y bueno No vamos a ir ahora Al final de la película Pero al final De la película En misántropo Se llega la misma respuesta Que es Cuando Dean O el asesino Le dice Que me vas a decir Que la respuesta es el amor Y ella le dice Si O sea Hay algo Que lejos de ser Una Una falsa salida Un lugar común O imagen De John Lennon En el concepto De amor De Cifrón Que bueno Sigue siendo Esa respuesta final No y aparte No sé si te acordás Pero en Relatos Salvajes También hay un cumpleaños De padre ausente Al que él Sí Llega tarde Llega tarde Sí, sí, sí Porque está el tráfico Y qué sé yo Siempre hay algo Relacionado a las fiestas Donde Donde la cosa sale mal Donde no parece celebrarse De la manera Más No hay que decir Tradicional Pero Sí, sí Donde el título De la fiesta No No es Consecuente Con lo que está sucediendo En la fiesta O sea Un casamiento Que no es un casamiento Sí Una fiesta de fin de año Que no es una fiesta De fin de año O sea Lo es pero Podemos empezar Directo con la película Lo primero que tiene En la película Es la Es una fiesta de fin de año Y también Es él Como toda fiesta De fin de año Que en realidad Es también Una fiesta de año nuevo Claro Es el nacimiento De un asesino Claro El nacimiento No de un asesino En sí Obviamente Porque él no nace Se sobreentiende eso Pero sí de Llevar a cabo Todo lo que Este sujeto Venía pensando Hasta Es la primera vez Que le encuentra el gusto Al asesinato en masa Sí Porque había matado En el Compañero Después se dice En el matadero Pero la primera vez Donde él Que lo dice Ella después En la oficina En la oficina No en la cocina Con el policía No me acuerdo el nombre La Mark La Mark Que es Que le gustó Como se llama Es tipo Punto de referencia El nombre Landmark Claro Sí Yo creo que también Un poco lo de la Universalidad Es algo que él Ha tenido siempre Digo Quizás ahora Queda como más En evidencia Porque el tipo va A mí lo que llama la atención Es que el tipo va A Estados Unidos Y filma Justamente una película Que en Estados Unidos No se filma más Que es este presupuesto Es este thriller De presupuesto medio Muy noventas Obviamente se habló De Jonathan Dean Pero digo No es por nada Que la película Tenga como esa comparación Por el silencio De los inocentes Pero digo Cuando uno veía Por ejemplo Tiempo de Valientes Lo que hizo él Es quizás plantearlo De manera errónea Es decir Que trasladó La idea De la body cop Argentina Sino que lo que creo Que hace Es directamente Como dejar en claro Que la body cop Puede funcionar Tanto en Estados Unidos Como puede funcionar acá Y lo mismo Me parece que acá Puede haber chistes Por ejemplo Que allá hagan ruido Hay un chistazo En la película Que es el de la embarazada Viste que dice Mi hermana está embarazada Chistazo Es un chiste argentino Para mí Re Mal El remate Uno se imaginaba Franchella O Peretti Simuladores totales Pero quizás también Habría que pensar Que tanto de eso También es universal Entonces ahí Me parece que En una nota Dijo que Hubo chistes Que él tuvo Que incluso defender Porque le decían Esto es un chiste Y bueno Él decía Sí Y algunos Se los han sacado Pero creo que habla De los chistes Como algo Como algo Que está presente En la vida Nuestra Entonces es ineludible Hacerlo O sea Hace más creíble A la historia Y a todo Que existan chistes A que no existan Porque en la vida Existen Bueno Él es alguien Que Obviamente Se asocia mucho A la comedia Y también Al cine de género Al Bueno Ahora estamos hablando De policial Pero La body cop Un movie Los simuladores Y demás Pero Hermanos y detectives Pero Siempre muy vinculado Cada vez más vinculado Te diría Al humor negro Cada vez más vinculado Al humor negro Que dicho sea de paso Es una figura Que acá en nuestro país Está poco abordada Es como que O es comedia Y la comedia Es además Esperando la carroza O es un dramón Es como que No hay muchos intermedios O un mal educado O Sí No hay un Pasándolo Sí podés encontrar Quizás lo más cercano Y creo que lo hablamos El otro día Off the record Es Nessie Digamos Le mandamos un saludo Pero 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 no hay mucho más ¿No? Y Y Y acá En Misantrop Tiene Tiene un chiste Que incluso No sé si se Si se percibe De esa manera Pero es el momento En que ella Le Ella está caminando Está saliendo Después de De que fue De que medio Entre comillas Le respondió mal La Marc Sí La Marc Pasa con el auto ¿No? Y le dice Si me querés coger Le manda Le dice Che Vamos a tomar algo Que se yo Y ella le responde Como Digamos Como una mujer moderna Digamos Como una mujer De su De su Generación Sí De este contexto Le dice Si me querés coger Metete tu trabajo En el culo Exacto Y el remate Del chiste Es que el tipo Es gay Entonces Mirá como Mirá Como ese tipo De Prejuicio Te lleva Digamos Se te da vuelta Bueno Lo tiene con Antes de empezar Por el principio Eso Tiene algo Con Perdón Es crítico Para con Determinados Digamos Para como Yo creo que Determinados Estereotipos Que terminan Replicando Las Yo creo que Los pensamientos Que vienen A revolucionar Digamos Yo creo que Hay algo De Desarmar El estereotipo Pero no Del estereotipo En este caso De la persona Homosexual De Fabián Llanola De Susana Jiménez Sino el estereotipo De la visibilización De la homosexualidad ¿Entendés? Esta idea De Bueno Ahora las películas Tienen gente Homosexual Y hay Acá Hay una persona Homosexual Que es Alguien podría decir Es lo más Heterosexual Del mundo Un tipo De voz grave Un policía Recio Que se yo Y es como que Desarma un poco Ese punto de vista De El estereotipo Sobre desarmar El estereotipo Me parece que Y lo hace Con los veganos También Uno cuando piensa En una persona Vegana Bueno Ahora la gente Es vegana Y uno se imagina Un chico Que viene con Pelo verde Y que se yo Y es un Lillera El vegano O sea Alguien que es Vegano Pero que está Comiendo de la basura Nunca jamás Un vegano Sería retratado En el cine Como Como ese Vegano Digo Nadie piensa En una persona Homosexual Y piensa En Lamarck Y nadie piensa En un vegano Y piensa En ese vegano Hay algo ahí De Es de dar vuelta Como el plano inicial Da vuelta a la imagen En la película El plano inicial De la película Es la ciudad Invertida Esta fiesta Medio invertida Donde Literalmente Lo Lo bajo Está en lo alto Y lo alto Está en lo bajo Y Bueno Uno después asiste A un mundo Absolutamente Da vuelta Se podría decir ¿No? Gente Arriba de edificios Yo lo pienso Un poco Como Muchos Nakatomis Plazas ¿No? Sí, total Gente arriba De edificios Intentando Entre comillas Alcanzar lo alto De una manera Totalmente Atravesada Por Por una sociedad Se puede decir Capitalista Liberal De consumo Que se yo Pero el primer tipo Que le meten Un balazo Es alguien Que se está sacando Una selfie Digo Hay algo Clave Ahí Que Una persona Que se saca Una selfie Se supone Que está La va a compartir Y el asesino Es una Es un misántropo Justamente Tiene aversión Por Por las personas Y por Habitar lugares Con muchas personas Y bueno Cada uno De esos primeros Asesinados Está atravesado Por eso Hay uno Que se saca Una selfie Hay dos personas Que están Subiendo en un ascensor Mirando el teléfono Que uno podría decir Bueno Se están intentando Alcanzar lo alto En un ascensor Es como Alcanzar Lo alto Haciendo Lo menos posible Es como decir Bueno Voy a intentar Llegar a Dios Mientras estoy En este ascensor Mirando el teléfono Y le meten un tiro Si aparte En un momento En el que Hay fuegos artificiales Por todos lados O sea Ni siquiera Es que El contexto No invita A estar viendo El teléfono Digamos Invita a estar viendo Alrededor Y mirar Aunque sea Lo bonito Que puedan ser Los fuegos artificiales En el cielo Si También me parece Que La idea O sea La idea También De la forma Que pegan Los disparos Primero Muy secos Como muy Despersonalizado Todo O sea Creo que La manera En la que Están filmadas Acompaña un poco A la naturaleza Que tiene el propio Asesino Si Esta idea De la misantropía De la versión De las personas Intempestivo Si Todo es todo Muy como Justamente Como un pepino Justamente Como la figura Anónima Del tipo Y también Que esto Se habló mucho En redes De que Claro Los fuegos artificiales Tapan los disparos Y demás Pero más allá De eso También un poco Como la gente No cae No recula En el primer disparo Porque pasan Porque pasan Un par de disparos Hasta que la gente Se da cuenta De que Me están cagando A tiros Alguien acá No se está pegando A tiros Se está cayendo Gente Pero uno De los primeros Disparos Como que La fiesta Sigue Y como que Nadie Entiende muy bien Por qué Esa persona Se acaba de caer Hasta que Bueno Después se va Haciendo como Más Despersonalizado Con esto Del tiro Del ascensor Y demás Los asesinatos Son El primero Que se está sacando Una selfie El ascensor Me estoy perdiendo De alguna más La mamá Con la niña ¿No? ¿O no? No, eso es después No ves el asesinato Del padre Creo Es cuando ella va a conocer Va al departamento Donde asesinaron a alguien Y mataron al padre Y quedó una niña sola Pero hay un asesinato Más que vemos No me puedo acordar ahora Hay uno en En una pista De patinaje Sobre hielo Con una visión cenital Que está en lo blanco Ahí juega Medio la sangre Haciendo Bueno y hay alguno más Pero todos están Atravesados por esto ¿No? No Todos están atravesados Por Un mundo Absolutamente Desconectados Se podría decir Pero a la vez Simulando una Conexión total Y lo primero que vemos Después de eso Después está la presentación De ella Claro La presentación De ella Al bar La presentación De ella en el bar Y ya tenés Una especie De escena Donde Vos podés Era una mujer La que estaba sentada ¿No? Exactamente La que la quieren sacar De su lugar Ya De entrada Te parece rara La escena Porque decís Esto es año nuevo Y los tipos Están ahí sentados Sí Como Es una escena Del bar De 8 de la mañana ¿No? Sí Sí Y segundo Que esta mujer No parece estar Haciendo nada malo Y ya la están Queriendo sacar Que es esta Uno puede ver ahí El germen De Dean Es que literalmente Ella entra ¿No? Un día normal Donde la van a llamar Para una boludez Porque es una policía De calle Y está Esta señora Que alguien podría decir Que es una linchera O una homeless Y la están queriendo sacar Que es lo mismo Que hacen con Dean En el shopping Es lo mismo Que hacen con Dean En el shopping De queriendo Correrla Y le dicen Que no puede tomar alcohol Y la señora Le responde Llaman a la policía Llaman a la policía La señora responde Que que Tomo alcohol Porque si no la comida No la puedo pasar Hay algo también ¿No? De ese sufrimiento De esa persona En ese aspecto Que Que conoce algo más O entiende Entiende donde está el fondo Que después lo va a tener Dean Alguien Se podría decir Que es inclusive Un primer conocimiento Con lo que después Va a hacer Dean Y de hecho La quieren echar A la señora Porque el dueño Le dice Necesito la mesa Y ella le dice Necesitan la mesa Había mesa vacía Por todos lados Y ahí la llaman a ella La llaman a ella Que llega Y ahí tenemos Ahí es el corte Justo la tengo muy fresca No porque la haya estudiado Sino porque la vi hoy y ayer Tenés el corte A donde están las balas Donde están la A como Está muy buena esa escena ¿Viste? La de los láser La de los láser Que van todos a un lugar Que bien Increíble Y explota Pero no está Pero no está antes Cuando ella entra A la casa Antes ella entra A la casa Una casa Que ella apaga las luces Sí, oscuras Una casa oscuras Y Casa grande De familia ¿No? Sí Casa grande De familia Y ahí Se murió el marido De la señora Y ella conoce Una nena Ella mira para un costado Y hay una nena Que está asistiendo A la destrucción total De su familia Y ahí un poco Empieza a A pasar Uno de los ejes De la película Que es Padres O adultos Desconectados Con Con sus hijos O no atendiendo Niños O en realidad Lo hablé con Cifrón Por eso Se puede decir Hay una desconexión Tal de nosotros mismos En el mundo En el que vivimos Que Que hasta No podemos acercarnos O nos alejamos De lo más amado Que son nuestros propios hijos Que eso lo vamos a tener En el primer tiroteo En el primer muerto Vemos cuando la gente Está abandonando un edificio Una cuna De un bebé Que hacía Que hacía ese bebé En esa cuna Que lo levanta Y se lo llevan Esta chica Que se queda sin padre Hay una Después vamos a ver Una señora Que está con sus gemelos En el shopping Probándose zapatos Mientras los gemelos lloran El hijo Del subcontratista Que está llorando Y E inclusive También en Dean Los padres de Dean Se están Se echan la culpa Entre ellos Sobre Que es lo que pasó Con su hijo Bueno perdón Y la Mark Que es como el padre de ella Y la Mark Que es como el padre de ella Y termina muerto Exactamente Exactamente Hay ahí Seguramente habrá más A medida que uno vea más la película Pero hay algo ahí Que Bueno marca Una de las desconexiones Que también es lo que reclama Al final Dean Esta idea de Tuve que matar 200 personas Para que alguien Se fije en mí Una desconexión tal Entre Los seres humanos Que al no ver Al no ver A nosotros mismos Reflejados en el otro De alguna manera Nos estamos separando De nosotros mismos Lo que pasa Que hay que pensar También Y esto A nivel más general Que uno ve A A la Digamos Es medio complejo De decir Pero Las autoridades Tienen O debieran Tener Alguien puede decir Que no Pero bueno Como una figura paterna De la sociedad Exactamente Los padres De la sociedad Debieran ser Las autoridades Y como eso está borrado Por todos lados Es un caos Inclusive se podría decir Que Al Al tampoco Al estar Ese mundo Dado vuelta Y el padre De todo Que puede ser La existencia El destino Dios O lo que uno fuere Es negado Bueno A partir De ahí Es como Una gran ausencia De padres Una gran ausencia De hecho Digo La llegada tarde De la policía En este caso No solo está Digamos Signada Por ese concepto Que tiene ya 100 años De historia de siguen El concepto Hitchcockiano De la policía Sino que está Acompañado Por también Esta falta De autoridad Que tiene En la película Incluso diría Un paso más La idea De la madre patria Que es Estados Unidos Claro Desprotegiendo A Todo En este caso Baltimore Pero Baltimore Puede ser Nueva York Puede ser Los Ángeles O sea Eso es Es interesante Que haya elegido También una ciudad Que no sea Nueva York California Texas Baltimore Es como si te dijese No sé Lanús Pero Claro Como toda esta idea De Incluso Yendo más adelante Para la idea Del asesino anónimo Como a la película Le va importando Cada vez menos Como la persecución Del asesino Que es un poco La idea que tienen Las autoridades Que no le importa Tampoco mucho Se lo atrapan o no Me parece que ya Llega un punto Que la película Que el asesino No importa Es que el asesino Esa desprotección Porque si nadie Nos puede proteger De un villano Porque a nadie Le importa el villano Donde quedamos El resto de nosotros Después bueno Está interesante También que el villano No sea el villano Sino que apunta A otra cosa Pero en un primer momento Como esa inseguridad Que siente todo el mundo Está acompañada Por esta falta De las autoridades Y además Y eso es lo que más Quizás A ver Relato salvaje El villano Estaba fuera de campo Claro O sea Uno ve Igual que en simuladores Exacto Incluso Uno podría hacer El paralelo Con Pasternak Que es lo más Ponele Como el ejemplo Ahí lo ves Igual De uno segundo Aunque no te das cuenta En el momento Pero es parecido Pero es parecido Sí, sí, sí Y acá lo que tiene Es que incluso sucedía En Pasta Maggi Sucede en todos relatos Absolutamente nadie Se hace cargo O sea No hay nadie Mirando para adentro Vamos a tener Obviamente A la protagonista Y otros Pero estamos hablando Hablo a nivel país Porque eso es algo A nivel país En la película Digo Los medios de comunicación Ya hablamos de la policía Los propios habitantes Los gobernadores Esta situación del bar O sea Es El dueño del bar Que quiere echar a la señora Sí, sí Nadie se hace cargo De 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 lo que se genera Y de lo que se generó Hay algo con el encerramiento ¿No? Hay algo con Como que cada persona Misantropos Llamo a la película Cada persona Está más encerrada En sí misma ¿No? Cada persona Está cada vez Más Negando al otro Para Para reafirmarse Sobre Todos cada vez más Encerrados Inclusive Esto de los chicos Llorando En espacios cerrados Todos los bebés Que aparecen Lloran en espacios cerrados Y En lugares sin ventana Y como Cada vez más Se Se acepta Ese tipo De encerramiento Como cada vez más Vivimos más Encerrados Esto dicho Dicho por él Antes que Alguien acuse Sobre análisis O ese tipo de Eso solo lo puede hacer alguien Digamos Bueno pero Siempre O sea Lo dijo el mismísimo Cifrón Así que Es su película Debe tener algún tipo de potestad Sobre su propia película Pero Hay algo sobre eso El tema también El elefante en el cuarto Obviamente Esto del tema De los tiroteos En Estados Unidos Y todo lo que comentan De las personas Que la película Es un gran Que es un poco Relato salvaje Cualquiera puede tener Un mal día Pero me parece Que a diferencia De Relatos salvajes Acá Como que va de punta Hacia lo que Siempre se critica De Estados Unidos En el sentido de Esta desprotección Lleva a que Cualquier persona Puede comprar un rifle En una tienda Y matar a 20 tipos O sea Incluso ni siquiera Te digo Mañana Un tipo puede Aprender a disparar A los 18 años Y después 20 años después Por vaya Uno a saber qué Termina matando A 30 personas En un edificio Digo Ese linchera Por eso la comparación Está buena Con la primera escena Tranquilamente Esa persona Que está en el bar En esa escena Con Falco Podría sacar una pistola Y matar a todos los tipos Del bar Dentro del universo De Misantro Pues estoy hablando Justamente en el shopping La idea del shopping Que es gracioso Que justo Cifrón haya hecho Esas declaraciones Con el cine shopping Y eso No le gustan los shoppings El tipo Está vestido Como una persona O sea Está vestido Como alguien Que se nota Es de la calle Y demás Pero un poco La idea De esa despersonalización Que viven todos Dentro del shopping Va de la mano Con Bueno Cualquiera de esos Podría ser un asesino Y sacar Ir a cambiarse la ropa Y de repente Sacar un rifle Y matar a todo el mundo Eso también lo tiene Siguiendo Un poco ahí Cronológico Cuando vuelve Y el primer discurso De Lamarck Que la separa Ella Que está trayendo café Y Lamarck Empieza A poner un poco La regla De lo que va a ser La película De lo que va a ser El asesino De la película Y esta persona Fue amada por alguien Alguien le vendió El arma No empiezan a pensar En él Como un loquito Como un racista Como un terrorista Ya Y ahí dice Si fuese Por desórdenes Psicológicos Tenemos Exofrénicos Tiene un chiste Con el de la policía Estamos todos adentro Empieza a nombrar Y tiene un Le di con plano A personas random Que están ahí Y ahí me dice No quedarían policías Para perseguir Al Perseguido Es que la Digo La cacería Parte de la base De que Lamar Tiene la idea Que para mí Es un poco Errónea De bueno Vamos a cerrar Toda la ciudad Que es lo que se opone El alcalde Pero la La cacería Parte de la base De que cualquiera En esa ciudad Podría ser ese asesino Obvio Entonces Inclusive La que más Podría ser El asesino Es Falco Claro Por eso también La contratan Y si Incluso cuando Arranca la película No sé si a ustedes Les pasó Quizás porque uno Está tan acostumbrado Porque después Si te pones a pensar Decís No bueno Es medio Los simuladores Este es medio Santos Este es medio Este es el grupo De trabajo Acá le presenta Este Esta es la conversación En la que están hablando Todos sentados en la mesa Está el plano de simuladores Con ellos Sentando de perfil Al plano Exacto Pero en el comienzo Cuando lo veo hablar a él Cuando él ingresa Yo estaba Che este puede ser El asesino Claro Viste que Igual Y como sabes Que el asesino Le dice Este tipo Y está diciendo Puede ser Alguno de nosotros Incluso el plano Los enfrenta a ellos Viste que Los enfrenta Cuando está Haciendo el café Está él parado En la puerta ¿No? Parece western Siméntrico Sí, sí Inclusive la luz Del lado de ella ¿Viste? Ella es la luz Casi como vaticinando Que él quizás Puede morir Y demás Es buenísimo ese plano De hecho Es buenísimo Aparte con una máquina Expendedora en el medio ¿No? Esta idea Medio El shopping Ahí Una maquinola Aparte es un plano Es un plano Digo General Tipo Simple Pero tiene como algo Tiene como algo Ahí tiene él Una frase Que ahora no me acuerdo Que es Es premonitoria Él antes de irse Dice algo Viste que En un momento Dice No es en esta parte Pero en un momento Dice Vos podés elegir Si te van a enterrar O te van a quemar Sí Es lo que ella le da Al final No es en esta parte Creo Y es lo que le pide También Dean Viste que le dice Me voy a ir a dormir Con mi mamá Me voy a acostar Me voy a dormir Tirame un tiro en la cabeza Quema los cuerpos Hay algo ahí Que también lo une a él No me acuerdo ahora Pero ahí se da lo de Esto de que Ella está hablando Con su compañero Y le dice Maldad El chabón Está justamente Llevándole la contra ¿Le lo decís? ¿O quién? Otro no Un random Un random Que le está diciendo Este Lamar Que es un pelotudo Este es un nazi Loco Lo tenemos que colgar De la bola Dice Y ella le dice Es malo Le dice él Y ella le dice Maldad Es cortarle un ala Una paloma Para ver Qué pasa Este tipo Está aplastando mosquitos Y ahí Lamar Muy buenísimo Bueno El actor Medio como Hasta con un chiste ¿Viste? Que hace tipo ¿Pero por qué Dice lo de mosquitos? Y queda Y ahí un poco También retoma Para mí Que lo va a retomar En toda la película Lo animal De Relato Salvaje ¿Te acordás Que Relato Salvaje Tenía la presentación Con los nombres De los actores Con un animal Y acá Vas a tener Esto De Aplastar mosquitos Él va a decir Nuestro perro Es herbívoro El matadero El matadero Ella es falco Que es halcón Sí Incluso Él recomendó Mucho Halcones de la noche Nighthawks Sí Es verdad Y ella es falco Es halcón Y ella es muy importante Su mirada Por eso hay muchas subjetivas Sobre todo En esta primera parte Donde Nos salteamos La parte Donde ella va Sube la escalera Y Tiene el eso De que se cae Y medio que vuelve Y ella mira Que es medio Su renacimiento Sí Medio su renacimiento No medio no Mira el inodoro De hecho cuando vuelve Vuelve a dar vuelta Ese es el primer plano De ella dar vuelta Igual que la ciudad La ciudad empieza A dar vuelta Ella se cae Resucita O la vuelven De su Cozo Y tenemos el plano De ella dar vuelta Medio que ella va a ser Y después está la pileta Al darse vuelta Va a entender Verdaderamente Lo que sería El verso De ese reverso Como que se acomoda Al primer plano Claro exactamente Ella lo puede ver Como iría Por eso ella Y por eso cuando Los enfrentan En el final Lo hace con un Plano contra plano Donde medio Que les dedica Está bien Ella está Ella está de pie Y él está sentado ¿No? Pero medio que son Son casi idénticos Los casos Bueno de hecho Arranca O sea Arranca con un plano General que es igual Al que estaba comentando Antes Lucas De la Marqui De ella En la cocina Digamos Como esa disposición De dos personas Una en el costo Del cuadro En el otro lugar Un poco también Por el tema De la territorialidad Digo Una cosa que quería Mencionar En el plano ese De la Marqui Ella Es que él está Viste como En el rellano De la puerta Todavía no entra De lleno a la cocina Y está yéndose Y claro Ella está apartada De él Cosa que después Tiene su relación A que terminen Invitándolo a cenar Con el marido Al lado O sea Ahí también Hay como un acercamiento Que no solo va Entre ellos dos Sino que se produce También entre el asesino Y ella Bueno Lo de la vista También Porque obviamente El asesino Necesita la mira Para poder Es que el asesino También La subjetiva Es clara La subjetiva Cuando le dispara La Marqui Los dos Ella y el asesino Se puede decir Que son personas Talentosas El asesino Es talentosísimo Para disparar Se podría decir O tiene su talento Ahí Y ella Evidentemente Es una Es una policía Talentosa Que la tienen Desperdiciada Después vamos a saber Por qué Porque no pudo ir A la universidad Por la misma razón Por la que El mundo empieza Donde empieza Y demás Y volviendo Sobre lo de Alcón y ella Y qué sé yo Ella es como El lado pacífico De Dean Digamos No son Pacífico Entre comillas No lo tomemos Como amor y paz Sino que Tiene forma De solucionar Lo que A Dean O sea Tienen Tienen preocupaciones Similares Pero la forma Que encuentra De solucionar Lo que A Dean Le hace El click Para matar Ella se lo hace A ella misma Que es lo que Le dice el policía Después cuando Cena en la casa Que le muestra Las marcas Ella Termina Siendo Falco Mordiéndole Tipo la yugular O un pájaro A Dean Y Ahí tenemos Hablando ahí Sobre lo de Animales No También está Digo La 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 traslación Del relato De la ciudad Al bosque Digo Con relación A los salvajes De hecho Él Cuando Ya me estoy Adelantando Pero la Caminata De la muerte De él Es tranquilamente La de un ciervo Que le pegan Un tiro Y va por la nieve Nada Y que A su vez Se vincula Con este asesinato Del inicio El del cenital ¿No? Que además Es sanital Y la vista De Dios ¿No? Es En el Hockey Sobre hielo Están patinando Sí Es como Bueno En el final Es muy similar De hecho También tiene Para pintar Se pinta De alguna manera Con la sangre De Dean La No es una reja La chapa Donde está Blanca De ahí Nos vamos A ella Levantando Ahí empieza Lo escuché Si fueron una nota Hablando sobre Lo Eastwoodiano Que le gusta De las películas De Clint Eastwood Del héroe En la casa Como que le gusta más Ver a Superman Haciéndose unos mates En la casa Que volando Sí Y tiene esas partes De ella En la casa Ella que llega Ella tiene un gato También Sobre lo animal Ella tiene un gato Y Se tira Va a nadar Se va a dormir Y a la otra vez Se levanta Y le dicen La Marga Te quiere ver En el En el bar Llegan al bar Y ya está el otro Y está la Marga Hablando con lo que sería La La más rancia Política Maniquea De que Que la película Va a retratar En el En el personaje este Que es una especie De jefe de campaña O de Asesor político Barra puntero Y ahí tiene Lo de que él Quiere cerrar Las carreteras Quiere cerrar La ciudad Y él le dice Show must go on Literalmente Esa frase En el 9-11 No se cerró No se cerró Nueva York No se cerró Nueva York Y le dice Algo Sos literalmente El alcalde De Tiburón Que no queriendo Cerrar la ciudad Un Cifrón 100% Ahí Y Le dice Como se lo debe leer Era eso Que en las entrevistas Cifrón Diga Como no No da muchas vueltas En cuanto al cine Que le gusta a él Viste Como el tema este Yo soy cine industrial O sea No es tipo La formula roja Con estos Estos Videitos Que hace el Letterbox Ahora Y que el Letterbox Agarra a Spiller Y Spiller Quizá te dice Bueno Kurosawa Fellini Ford Y no se Y Hawks Cifrón te dice Tiburón Duro de matar Arma mortal Hit Ahí lo tiene Como debe ser Como debe ser Y tiene un buen comentario Que es el del otro Primero que discuten Y bueno Queda en que Nada Que no se Se va a hacer Lo que quiere el otro Y Le dice En Tiburón 2 El alcalde Seguía siendo el alcalde Esa es la moraleja De la película Es un chistazo Es espectacular Pero a la vez De ser un chiste Bueno Es lógico Que para ese personaje La lectura de Tiburón Sea esa Y llega a ella Claro Como que no No pasó nada No Claro Ganó la elección De hecho La idea del shopping De la segunda masacre Es un gran Bueno Acá no pasó nada Sí O sea Acá no se cierra nada La vida sigue Qué sé yo O sea La gente va a comprar Igual al shopping Por más que un tipo Haya matado A 20 personas Que igual Dentro de todo Me parece Lo lógico Digo Uno acá Cuando Qué sé yo El tipo estaba muerto Dice Él le dan un ejemplo De que en Las Vegas Le tiraron a mucha gente Y el show de Celine Dion Se hizo igual el otro día Y él dijo Pero el tirador Estaba muerto Acá el tirador Claro Pero por ejemplo Bajamos a tierra El ejemplo Ponele que vos Estás en tu barrio Y al día siguiente Un tipo entró A un supermercado chino Y mató a 5 personas Vos al otro día Vas a ir a comprar Un supermercado chino Si te falta una leche Bueno Vas a ir Me parece que no No es que la película Está en contra de eso Sino la La advertencia De que como que La línea de producción Sigue de alguna manera No es como que Se sigue y sigue El otro día Abre el shopping Hay algo de inevitable En eso Porque digo La cuestión diaria De que no se puede evitar Digo Hay un evento trágico Y la vida sigue Después hay otra discusión De la película Que claramente Es esto que estamos hablando De la desprotección Y de como se llega a Que no pasa absolutamente nada Desde el lado De la seguridad De uno Para que Se evite esa cosa A los 3 días O sea Son dos discusiones distintas O sea La gente quizás No debería tener por qué Ir a comprar con miedo ¿Se entiende? Hablando de Estados Unidos Digo Yo acá no creo Que pase lo mismo En ese sentido Como sociedad Pero donde apunta él Es un poco para ese lado Me da la sensación Ahí tiene lo de ella La primera charla de ellos Que ella le dice Él le dice a ella Te contrato Porque hay dos posibilidades Una que tengas talento Otra que estés igual Del chabón De las dos maneras Sacarte de la calle Decir Bueno Bueno es que esta vida Es un armado De un grupo Y presenta al otro Que es los simuladores Bueno todo eso sí Pero el armado Del grupo de outsiders ¿No? Un afroamericano Un policía gay Y una chica Ex No ex O como drogadicta En recuperación Ahí adicta En el cajón Tiene droga No en el cajón Tiene droga Sí exactamente Y ahí hay algo Lo presenta Al otro Al periodista Moreno Y ya está con el teléfono ¿Viste? Ese personaje también Va a estar con ellos No va a ser Malo de ninguna manera Ni nada Pero siempre Cada tanto Le va a llegar Una notificación Al teléfono Se va a enterar Que La hermana Va a ser mamá Por un mensajito Y bueno Va a llegar tarde Es un personaje De no casa una Muy bien intencionado O sea Es el bueno No es como medio Va a llegar tarde Ese llega tarde Y de hecho Tiene la frase De cuando tengas Un problema Lo vas a querer Tener a Mac Cerca Y Después Mac Evidentemente Ella lo quiere llamar Y no lo deja La Marc Viste que llegan A la casa De Dean Y qué sé yo Y dice llamemos a Mac Y él dice Claro se queda afuera Sabes que es un poco Como el El conductor De la limusión Dura de matar Al sí Está como ahí Digamos Es un tipo que obviamente Si se encuentra Al asesino de frente Y lo quiere matar A la compañera Le va a pegar un tiro Pero se le dedica Un plano interesante A él En el asesinato A Dean Viste Asesinato Viste cuando lo agarra Y lo cagan A tiros todos Y él tiene La ametralladora Como apuntándolo Y no dispara Y le dedica Un plano Como Algo Algo ahí Uno puede decir Algo le pasó Algo Pero es como prematuro No llega Al estadio Que tiene ella O sea Él nunca va a llegar Justamente Al estadio De la Marc Que es el estadio De ella Al final Con el tema Del silencio Sí Y después de eso Creo que van A la morgue Ya En la morgue Advierten Esta Horizontalidad O inclusión Bien se podría decir De que el asesino Asesina A todo el mundo Viejos Chicos Negros Chinos Asesina a todo el mundo En un monólogo Terrible La música De la película Es increíble Lo bien que está Firmada Esa escena La del amor Que lo presenta De abajo hacia arriba Sí Llegas a la altura De los cuerpos Sí A ellos dos Viste que él viene Caminando Cómo está esa escena La música La música para Cuando dice El disparador El disparador Es humano Para la música Y dicen Sí Vuelve a empezar la música Dice ¿Es algo espontáneo? Espontáneo Y ahí Tienen ahí Vuelve a empezar la música Y hasta que le hace Una demand Medio que dice Ah Ahí dice Él no culpa No culpa a la naturaleza Sino que culpa a la cultura Como que es una construcción El asesino No culpa a la naturaleza Sino que culpa a la cultura Y dice algo así Tipo Y viene alguien Y dice Lo encontramos De hecho ahí tenés Digo No solo tenés el horizonte ¿Cómo lo encontramos? Sí ¿A quién? Ahí tenés Digo La horizontalidad De los cadáveres Los tenés ellos parados Un poco lo de los cadáveres También Tiene relación Al hecho de haber estado Vivos antes En la torre Y ser asesinados De manera vertical Y que después La escena Que lo encontramos Sea otra vez Una réplica De alguien Que está Arriba en un edificio Y lo está rodeando La policía Que va subiendo Y ahí tenés De hecho La escena del edificio Es la inflación Del asesinato Digo No es más que la policía Yendo a buscar un tipo Pensando que por un patrón Y también porque ese Era árabe No Es algo así Es como que El pibe que Sí Es un árabe Es un árabe Y había algo más Que no me acuerdo qué es Es un árabe Lo ven raro No me acuerdo por qué No, porque había ido A practicar tiros Hace una semana Y Jugaba videojuegos De tiros Y había tenido Se había robado un kiosco Capaz una boludez así Y tenés esa Tenés la El contraste con el otro Policía El pelado ¿No? El pelado medio viejo Que tiene Que dice Es este Es este Y Lamar le dice Está armado Dijo que iba a matar a todos Y le estoy preguntando Si está armado Bueno, el chico se tira Por el balcón Ahí hay algo De hecho ahí tenés el plano Me hizo grabar Múnich ¿Te acordás de Múnich? El plano al principio Cuando entran A los Juegos Olímpicos Sí El arma en primer plano Tipo Videojuego Videojuego Y Cuando entran los policías Tenés el plano de ellos Y Lamar Y el otro Lo están siguiendo por las pantallas Y las pantallas parece Parece eso Que Spielberg hacía el plano De te acordás la foto Y el chabón Sí A veces cuando ellos entran No es en el inicio eso No, no, no Cuando entran a lo de Ah, no es en el inicio Es muy en el inicio Ah, no Me estoy confundiendo Es cuando entran A una A la cosa olímpica No, eso es el inicio No, eso es el inicio Hacen una especie de regada Pero ya con él y van A su favor Claro Y Bueno, se tira este chico Y Lamar tiene una cosa ahí copada Que dice Empieza a enumerar Uno No No tenía ningún arma La debe tener escondida Dice el policía Estás a años luz De establecer una conexión Entre lo que pasó y esto Y el político le dice Bueno, pero No podemos descartar Que no sea Y Lamar le dice Se supone que tendría que ser al revés Es increíble Ay, tiene unos buenos chistes De hecho La fijación de un supuesto sospechoso Va en oposición Al anonimato Digamos Del asesino Claro No como Sí Ahí Nos perdimos de algo Que es clave Cuando están hablando En la primera reunión De ella En el FBI Ella anota En papel y lápiz Que eso ya llama la atención En un mundo Donde te dicen No, pero después Te mando el mail Y te llegan las cosas Y ella tiene Primero anota Con lápiz O con lapicera Le dicen Después te va a llegar el mail Y la miran Diciendo Qué imbécil Y uno diría Bueno, ahora se va a quedar en el molde Y empiezan a hablar Y ella vuelve a anotar De manera analógica Que es lo que después van a tener que hacer Con las armas Ahora voy sobre eso Pero le llegan a la Marc El informe que él tiene que firmar Para no cerrar la autopista Para no cerrar la ciudad Y ella después le dice ¿Por qué firmás algo En lo que no crees Si vos no querés cerrar la autopista? Y él le dice Porque hay que saber Pelear las peleas Que podés ganarlas Y es lo que hace ella al final ¿No? Ella le llega La carpeta Para firmar lo del FBI Y si ella va a entrar Y qué sé yo Y ella pone un par de condiciones Y firma Ella hace Lo que le Encomendó la Marc Se podría decir Firmando eso Y después Ahí tiene un planazo Que es Inclusive estando de desacuerdo Que Le dice Bienvenida a la fuerza Y hay una mano anónima ¿No? Es como que el plano corta acá Podría ser cualquier persona Y ella le dice Es un gusto Tenerte con nosotros Él le dice algo Como es un gusto Tenerte de nuestro lado O que nos entendamos Y ella le da la mano Y dice No No nos entendemos Ni nada Y ahí Ahí lo hace antes Lo aprende Se podría decir De la marca Y ahí está Lo de la Que el rifle Del que tiró el tiro Es un rifle muy viejo Que Y tiene el primer comentario Sobre las armas Que dice Pero que pasa Con los rifles De la guerra pasada Y los repartimos En otros países O los desmantelamos Porque no están matriculados Claro Como que decían algo así Claro Como que están fuera De base de datos Sí Sí Y yo creo Que si bien La película Es difícil encontrarlo Al asesino No es por una pretensión Del asesino en sí Sino porque el propio sistema Esconde al asesino Yo no creo Que él sea un genio De esconderse Sino que él Al estar tan fuera Del sistema O sea Al mundo dejarlo Tan afuera Se esconde solo Por decirlo de alguna manera Él nunca está escondiéndose En ningún lado De hecho van a la casa Y está en la casa Está en la casa Sí Y él tiene un rifle viejo Porque el papá Tenía un rifle viejo O sea Él no es un genio O sea Es un gran tirador Grandísimo tirador O sea Porque sabe pegar tiros Pero no es una No es una mastermind No es una mente maestra Tipo de Sí ¿No? Como de Yo planqué todo esto No dejar huellas Que es el error de Lamarck Para mí Él dice todo el tiempo Pero sabe cómo No dejar huellas Y es un tipo Que está en el unicenter Agarrando lechuga De la basura Digo Lejos está de De ser un genio De hecho Toda la película Es una persecución Y la persecución Obviamente Tiene como una velocidad Y él va A contra velocidad O sea Él va lento Por el shopping Camina lento De hecho Es como que el mundo Lo deja afuera No es que él El clave Es ese momento En el shopping Cuando él recarga Y se toma su tiempo ¿No? Claro Se sienta De hecho Hay un plano de él Haciendo Que va para un lugar Y hay policías Mira para el otro Y hace Como diciendo Un dejo De que paja Por favor Y se sienta Esa parte La música Es increíble Se sienta Ata las granadas Con una pasividad Y las deja En ese lugar Muy bueno Cómo va y viene Cómo está montada Esa parte Que va y viene De lo que pasó A verlo en la pantalla De hecho hay un plano Tremendo Que dura Un segundo Literal Que es que ella Mira para atrás Y de una de las Ella queda en el medio De dos pantallas Y una de las pantallas Es él apuntándole A la cabeza A ella Y la otra Pantalla no me acuerdo Que es Pero había otra imagen Que es lo que pasa Al final Él la tiene apuntada Bueno está el plano De ella Medio entrando Cámara lenta Caminando por Por el shopping Con todos los cuartos Claro Sí eso es terrible Aparte ella está En ese momento Ella está comprando El arma No comprando el arma Está yendo a ver Está rastreando El rifle De él Y está en una armería Que le dedica un plano A un chico De 12 y 15 años Con una M16 No solo eso Sino con el corte La escena arranca Con ese plano Arranca con eso El corte Del shopping Corte a El pibio con el arma Y ahí está Y el padre Que tranquilamente Digo Él te está mostrando A Dean En primer plano Porque es un padre Comprando en el arma Un hijo Es que de algún Medio lo que dice El montaje O ahí la película Es Lo raro Es que no pase Todos los días Esto De hecho Para mí es el corte Más ideológico De la película Yo cuando lo vi Dije Sé que tiene que ver Con la peli Pero cuando lo vi Dije Ya sé por qué Le están pegando En Estados Unidos A las películas De hecho Tiene un chiste Ahí Gracioso Que es que El viejo Que vende las armas Dice Ese rifle ¿Por qué quieren rifle? Y porque son más fáciles De cargar A veces son más efectivos Como ese que tenés Ahí de 1885 Sí, claro Se usó en la guerra De secesión Y en el Kukuklan Le dice Bueno, bueno No nos pongamos políticos Aparte ella Le dedica Después del corte Al chico Con el arma Pasa al otro plano Y ella lo está mirando Un poco al chico Creo que ella lo tiene A la marca al lado O al negro Creo que lo tiene A la marca al lado ¿En dónde? En la tienda de armas ¿Está ella? No, está sola No, está sola Ah, está sola Lo mira al chico Y como que mira Con una mirada De bueno Como se nota que hay algo Y después sigue la escena ¿No? Como que ella Está viendo eso Y un poco quizás Después hace la lógica Cuando la encuentra a Dean ¿No? Como que Hace la conexión Y ahí Esa secuencia empieza Con Dean caminando ¿No? Por el shopping Que lo primero que tenemos Es en un Viste esos stands De shopping En el medio Que dicen ¿Querés que te Blanqueemos los dientes? Sí, sí ¿Vas a notar la diferencia En cinco minutos? Y dicen No, gracias Y pasa Dean Y le dice ¿Querés que te Como diciendo No, a este ¿Qué le voy a ofrecer? Si este es un Linchera Lo que es lo mismo Que la linchera Del principio Es la misma lógica De dejarla afuera De hecho Él no iba a matar a nadie Él no iba a matar a nadie Que es lo que ella Mientras está la música Dice No vino a matar Vino a comer Y ahí de vuelta Aparece lo animal Que dice Como un perro Que sabe Dónde tiran la comida Un perro Que sabe Dónde tiran la comida Esto también Lo de No sé si Recordamos Para el que Se perdió el episodio O lo Ya quedó Nada No lo recuerda tanto En relatos Estaba esto De la publicidad ¿Se acuerdan Que el desbaraglia Arranca como una publicidad El del auto Y medio que Todo lo que vemos Es como el lado B Lo que sucede Digamos La publicidad real Digamos Cómo sería Lo que nos disfraza La publicidad Del auto La vida El tipo este La ita Y qué sé yo Y lo que realmente sucede Y eso sucedía También en el último En el de Erika Rivas Con el video Del casamiento Si un casamiento Es una gran publicidad ¿Te acordás Que estaba El tema De David Guetta Y acá también están Las publicidades Por todos lados En el medio Atrapados Inclusive hay un plano De ellos Viste Los policías Discutiendo Y atrás pantallas De tipo Mercado Pago Un teléfono Que paga Con un QR Y eso De la publicidad Está en Cuando van Al market Todos los asesinatos Son En lugares Totalmente Atravesados Por En el market Hay un cartel Que dice Your destiny Your life Y es tipo Una familia Y ahí adentro Se están matando A tiros Con los pibes Lo último Que preocupa Pero No sé si te acordás Que en relatos En el momento En que Bombita Porque una gran Confusión Que tiene Que tiene la gente Sobre el personaje De Bombita Específicamente Que fue como El relato O sea si uno Dice el relato De Relatos Salvajes El que más se recuerda Es el de Bombita Al punto tal Que Darín Se pone Bombita Darín Si Bombita Darín Claro Y Que es que Bueno Acá tenés A este A este señor De clase media De clase media Enojado Pero se enoja Con una persona Que no Que no es la responsable De los males ¿No? O sea realmente Está direccionando mal La 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 bronca Sistemática Que tiene Acerca del sistema Porque claramente A ese sistema Le conviene Que vean Como villano A un boludo En una En una oficina Estatal Es la resistencia Perfecta Se podría decir Exacto O sea está Está contemplado Para el sistema La existencia De los De los bombitas Lo necesitan Necesitan Que haya gente Que piense Que se crea rebelde Volando en una oficina Estatal Mientras no nos jodan A nosotros Que somos los reyes De él Del país Del mundo De América Latina De lo que fuere Por supuesto Que la película No está señalando Bombita Bombita Es una persona A la que le sucede Y tiene esa reacción Pero si si No El hashtag Ahora por la fi Bombita No 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 es que la película Pone ahí El acento Es por acá Bombita No claro Claro Bueno por eso decía Que pudo haber Y lo que decíamos antes El villano Siempre está fuera de casa En el campo En relatos Y siempre esto que decimos No el sistema Separa los iguales Ahora En el relato De Bombita Cuando él está En el auto Y está el tráfico Y él no llega A la casa Se escucha En la radio La publicidad Del banco Si Vení al banco Tení tu vida Si Y es como Él está tan ensimismado En su propia En su propia Queja del tráfico De la oficina Que no se da cuenta Que está escuchando A quienes Probablemente Sean los que manejan El mundo Que son los banqueros No O sea Ahí vas a hacer Un poco más De De ruido Que Va De ruido no Pero digo Vas a apuntar Direccionar Exacto Bueno De hecho Lo digo Fuera de campo También es algo Que viene Desde Tiempo de Valientes Vieron que en Tiempo de Valientes Tenés esto De que cada vez Se va complicando Más la trama Por una cuestión lógica De bueno Las autoridades Y nos vamos metiendo Cada vez más En este mundo De narcotraficantes De Piratas del asfalto Blablabla Pero también Al mismo tiempo Es Toda una progresión Es una construcción De que cada vez Hay alguien más arriba Hay alguien más arriba Hasta el punto tal De la escena final Que viene Es aguada ¿No? Si Viene aguada Con el sobre todo Con el sobre todo Con los simuladores Pero también Al mismo tiempo Es como esa entidad Que está más arriba De todos Y que una vez Termina toda La trama de la película Viene para hablar Con el tipo Como si fuese uno más De hecho Me parece que Lo interesante De Misántropo Es que Vieron que En Tiempo de Valientes La conversación Que tienen Luis Luque Sí Luis Luque ¿No? Sí Y aguada En audio Está fuera de campo Vos no escuchás Lo que están hablando ellos Y esa conversación Tranquilamente Podría ser La del final De Misántropo Que es la que está En la oficina Ella Y estos policías Y gobernadores Arreglando Como Qué es lo que va a pasar A partir de ahora Después de todo esto Como que ya lo pone Viste De frente ¿No? Lo tenés en un plano Contraplano En el otro Era tipo Un plano general Y ellos en cualquier lado Y no escuchás lo que dicen Sí Ahí ¿Por dónde Estábamos? Más o menos Sí Post shopping En shopping Post shopping Ahí lo que pasa Antes de todo eso Igual tenés Cuando hacen la primera ronda De sospechosos Que eso no hablamos ¿No? Como esta idea De cuando ya aparece Ya aparece la idea Del contratista Y el subcontratista Mexicano Ahí se sirve Sí ¿No? ¿Ibas a decir algo? No Sumado a lo que decías Ahí no Es como que En eso Cifrón encuentra No al enemigo en sí Sino la forma de operar El contrato Del subcontrato Y tenés que ir a hablar Con el De aquel lugar La burocracia Sobre la burocracia Y este tipo Que Que contrata Empleados De empleados O sea Es un empleado Que contrata empleados Y lo Ella lo reconoce Después por las zapatillas Y por el reloj ¿Viste? Por cosas muy ligadas También a Unas zapatillas Nike Y un Apple Watch Sí Y después tiene un conjunto Azul ¿Viste? Es como una especie De grasa No No tiene zapato De trabajador Como tienen los otros Que ella le mira los zapatos Primero hay un Hay un pelado Y hay Y un ruso Un ruso, sí Y bueno Son gente Gente Trabajando Trabajadores Y ella Lo que le llama la atención Alguien podría decir Bueno Es más Siendo muy racista ¿No? Pero Sería más peligroso Alguien que tiene los borsegos Todos sucios Que a Un tipo Con unas zapatillas Nike Y ella Ahí marca el acento Y donde Cuando la invita a cenar Que le dice Vení a cenar Desde cuando están casados Desde que podemos Ella le dice Me llama la atención El gordito Rubito Y él le dice Tiene una buena cuartada Porque justo tiene muchas selfies Ese personaje encima también Tiene un cuartada Porque esa noche Fue a ver los fuegos artificiales O sea Es un boludo Hecho y derecho Fue a ver los fuegos artificiales Y se sacó muchas selfies La película empieza con alguien Sacándose una selfie Muriendo Y ahí está la escena Que van a cenar Cenan ellos en la casa Una declaración terrible Ahí ¿No? La de La pareja de La Mark Haciendo una lectura Del mundo Y la Mark Contestando Y ella Ella ahí mirando Como tercera posición Lo que le dice la pareja Es El asesino El asesino Que están buscando No No nació acá Nació en otro lado Cree que ese lugar Estaba bastante Hecho mierda Y cree que nosotros Tenemos por lo menos El 50% De la responsabilidad Es inevitable Es decir Es Damián Cifrón Es el mismísimo Damián Cifrón Más teniendo en cuenta Que la escena Es como la referencia A la escena De Tiempo de Valiente Cuando le invitan a la casa Digamos a Luis Lu Claro No y además Si uno pega Esa Esa referencia Es una persona Que no es de acá Que le parece Que el lugar Donde vive Se volvió Muy choto Y que nosotros Tenemos el 50% De la responsabilidad Y atrás Pega si querés El Discurso De Mario Santos Sobre los 90 En Argentina O Mario Santos Como personaje Y decís Bueno es como si Mario Santos Estuviese asesinando Personas Y si Mario Santos Es obvio que ese No estoy diciendo Que Cifrón Sea el asesino Que igual si Pero es el asesino Y es ella O sea yo creo que Cifrón Que es un gran valor De él Es lo que decíamos Los dos polos Los dos polos Y es algo Rarísimo de ver En un mundo Como el mundo También de Misántropos Lo expone En donde El mal Es algo que Tenemos que señalar Para no concebir Como Algo que Habita Dentro nuestro Nos puede suceder Que un director De cine Use Al asesino O el villano De la película Para ubicarse Como bueno Yo puedo llegar A ser este Es raro Es muy raro De ver en una película Es muy raro De ver en un artista Es algo Muy a contrapelo Se podría decir Muy a contrapelo En un mundo Donde Lo que hace Es intentar Buscar el mal Afuera Constantemente Y nunca concebirlo Como algo propio Es Se podría decir Es medio choto Cuando se hace esto Sobre directores O artistas Pero valiente Bueno De hecho El plano final De ella Caminando hacia la comisaría Tiene como cierto aire No digo de De Suplantación De ella Como el asesino Pero digo Tranquilamente Ella se va caminando Y ahí va La que tranquilamente Podría ser Este Dean No como ese otro polo Del tipo Que arregló Trabajar en un matadero Barra Arregló trabajar En el FBI A coste de todo Lo que vivió antes Digamos O sea No No le veo Tanta diferencia Digo La integración De ella Al sistema No es muy diferente De la integración De él Al sistema Desde otro costado Lo que pasa Que ella vuelve Sanada Por decirlo de alguna manera Ella es un personaje roto Igual que el personaje de Dean Roto literalmente Tiene las muñecas Con Con Sus cicatrices Y es lo que le dice a Lamar Que si nosotros Llegamos al final de esto Y lo atrapamos Vamos a Tener justificación De por qué estamos acá Y eso va a ver sanado Cuando le hace referencia A su adicción O a su intento de suicidio Y ella literal Realmente Lo hace muy bien Cifrón Con las esposas Del final Viste que a ella La esposan Si Y Ella tiene que hacer Tanta fuerza Con esas esposas Para abrir nuevamente Esas heridas Que tenía Del intento de suicidio Pero para liberarse Es como Entrarse tanto En ese dolor Que Para atravesarlo De tal manera Que Sale de ahí Sanada Es que la única La única forma De poder Salir adelante Por no decir Afrontar Todos sus problemas Y demás Es Encontrándose a sí misma Claro Y uno Termina ahí Diciendo Era Era un abrazo Y Quizás Dean Sanaba No sé Sanar en el sentido De se curaba Si no de Se ordenaba Le encontraba Ese sentido Uno puede decir Inclusive Si ella hubiese tenido Las manos De Sueltas Y le terminaba De dar ese abrazo Ahí podría haber Podría haber sucedido De hecho El problema ahí Es que la policía El problema de la policía Ahí es que Llega temprano Pero llega temprano Mal Claro Porque si no hubiese Llegado la policía Si la policía hubiese Llegado tarde Como ese postulado Lo dice Quizás Él se sanaba Ella también Ella tiene que Que volver a Volver a romperse Las muñecas Y En relación a lo que Estamos hablando Si es Encontrarse en el otro También darle Esa mordida A Dean Hacerle frente Inclusive Lo muerde Y él La tiene a tiro Y hay algo ahí Que Que la reconoce Inclusive Se podría hablar De que Dean Reconoce En ella A él mismo Y Bueno Se va Y No le dan Ni tiempo Después El muchacho Dean Levanta así La mano Y le tiran Evidentemente El mundo No termina Ordenado En mis antropos Ni mucho menos Si ella Si ella Ella como personaje Y ese puente Con la voz en off De la marca Ella como anónima De que es un poco Tomar el rol De él En ese sentido Porque ella Se vuelve anónima Dentro del sistema Obviamente Uno como espectador Que siempre ve más Que los personajes La tiene a ella Como la que aprendió Todo eso Y vuelve a la oficina Y que claramente Va a ser Aún más que la marca En ese sentido Hay algo Del plano final No medio Es imposible No pensar No es el plano Final final Pero el plano De la puerta Abriéndose Y todo el quilombo Los flashes Y ellos yéndose Es imposible No pensar En el padrino Y como esa oficina Se quedaba afuera Que hay En el padrino Y adentro había gente Bueno ahora ya está Solísima Lo que sucede Adentro Del lado De donde En el padrino Quedaban Michael Corleone Y los Corleone Ahora es una persona Haciendo lo que puede De adentro Y afuera La movilización total Sí que también Es el final Es otra vez El final de Tiempo de Valientes Digo cuando la idea De que Peretti Era un superespía Todo este tiempo Que ahora Que el camino de él En la película En realidad es Empieza a ser un psicólogo Y supuestamente Al final parece ser Un superespía Y el camino de ella Es al revés Sí O sea ella arranca Haciendo la heroína Marcada por lo de la torre Por el atentado Y demás Y poco a poco Uno piensa que está viendo Una película Donde ella va A terminar con la medalla Dorada Y las puertas De la llave De la puerta de la ciudad Y termina siendo Lo que podría ser Tranquilamente Peretti Al comienzo Del Tiempo de Valientes Yendo a la comisaría De Valor Biluque Por primera vez Inclusive en el jefe de ella Pero el jefe directo Viste no el del FBI Que le dice Buen trabajo Falco Sí, sí Y ella le dice Gracias Pero ya hay algo ahí De Inclusive con ese Que tiene una cercanía Más grande Con los demás Ese también se va No queda nadie Adentro queda Queda ella sola Y Es que es un plano Muy solitario El último No solo la oficina Sino ella caminando La nieve Aparte es todo Viste como También la muerte De él Digo Esta figura negra En el medio De la nada En el medio De la nieve Ella caminando Al final de espaldas Está bien que hay edificios Pero está la nieve También Es como todo Muy solitario En ese sentido Hay algo también Con las armas Viste que en un momento Se debaten Cómo este tipo Aprendió a tirar Y alguien dice Nadie aprende a tirar Así en un videojuego Que le dicen a Mark Y llega un momento Donde Cuando están viendo Cómo asesina a él En el En el shopping Dice Tiene el arma Como una extensión De su cuerpo Este hombre Lo estuvo en el ejército Tiene el arma Como una extensión De su cuerpo Yo creo que hay algo De El mundo Lo enseñó a tirar ¿No? Estados Unidos O se podría decir Si uno quiere hacerlo Más chico Y aparte Es completamente Uniano Incluso el final Es un poco Cagarme a tiros a mí Prueba el punto Que estoy tratando De exponer Digo Por ejemplo Esto es Gran Torino Cuando Clint saca El encendedor Y lo cagan a tiros A chino Incluso bueno También digo American Sniper Como todo ese Ese tipo de películas De Clint Pero no Me acordé De Gran Torino Por el gesto De este De sacar Hay algo bueno Recontra Porque uno no puede creer Dean no se está enfrentando A la policía Ella sabe Ella sabe Que le van a tirar Hay algo bueno Pero que lo caen a tiros a él Prueba su punto Por eso se mueve Por eso decide morir Para mí tiene mucho De Richard Shewell Claro Mucho de Richard Shewell Tenés como Porque En Richard Shewell También quieren Desviar el foco ¿No? Y buscar En este caso Es buscar Alguien que orquestó Esto Que no es Él ¿No? Es un desvío ¿No? Es uno de estos Tantos desvíos Que vemos a lo largo De la película Y después tenemos Este enfrentamiento De Richard Shewell Que termina además Con él trabajando Como un tipo Común Pero en una En una oficina En un pueblo No En una comisaría Claro no Pero era en un pueblo ¿No terminaba Era en un pueblo? Él es de un pueblo Claro Claro Tenés razón Pero termina trabajando Sí El plano final Que es atrás del mostrador Sí Sí Hay un chiste Bueno Perdón Y tenés lo de la Richard Shewell Tenés esto Que creo que lo dijiste vos Igual Lo de la bandera confederada Sí Que a él lo quiere meter preso Por eso Por encontrarle armas Y qué sé yo Y bueno Acá tenés la Como la desviación Principal de la película Que es esa escena Que no la comentábamos Todavía Que es la del Minimarket Sí Sí Ahí pasa algo Bueno Ahí Antes de eso Está el chiste Que es un chistazo Él deja la camisa De un lugar Y van a buscar la camisa Del basurero Y llega y le dice ¿Qué me recomiendo? ¿Por dónde? A un basurero Que es medio como Asistir A todo lo que nos deja Ese shopping Y todo lo que vimos De la película Esa fiesta Ese shopping En realidad Hay marcas Es el cementerio De Estados Unidos Es el cementerio De Estados Unidos Literal Inclusive hay autos Bueno Está viste Cuando le marca El inodoro En la primera escena Sí Como un poco De ahí sale todo ¿No? Sí Es claro ¿Y qué me recomendás? Don't eat the sushi Le dice No te comas el sushi Y le dice ¿Pero no se supone Que la gente Tira la basura orgánica Y la basura En otros lados? No Bueno No lo hacemos acá Supongo que Que se lo hacen hacer A la gente Para concientizar Pero es buenísimo Para parte Lo dice Como si fuera Justamente Un restaurante Bueno Acá no tenemos eso No tenemos No llegó a Es espectacular Como que Container de reciclaje Está solo en la calle Para que el boludo La recicle Para no 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 Pará Te lo ordeno el chiste No está para que el boludo La recicle Está para que el boludo Piense O saquemos la palabra boludo Para que no se ofenda a nadie Para que la persona Piense que está haciendo un bien Obvio Sí, sí Además de que está haciendo un bien No lo vamos a hacer Si no de señalar Necesitamos que haya gente Que piense que está haciendo un bien Y que también estén los malos Que son los que tiran La mala basura En un lado Que por ellos La capa de ozono Está Por una persona Que se compró un Axe chocolate La capa de ozono Está rompiéndose Ahora de menos a veces Porque me imagino Tipo el Seams acá Y llegan dos camiones Uno Verde Uno verde Y el otro negro Y hace latino Tira todo el boludo Que debe suceder incluso No Debe suceder Yo no creo que esté Sino el chiste Él dijo que Tuvo que averiguar Muchas cosas De la sociedad americana Es idiocas Vista Vás a idiocas Y cuando sale ¿Vos la viste idiocas? No Sale el tipo de la cárcel Se escapa de la cárcel Y tienen arriba Tienen arriba De la salida Digamos De la salida Como Que te diga Ponen Que es la puerta principal No importa Tienen unas Pistolas De esas Que tiran Viste Y que giran De izquierda a derecha Entonces llega un momento Que hacen de izquierda a derecha Y se disparan entre ellas Aparte Ni idea Si no estaba El chiste ese De que había una fila Para la gente Se había escapado De la cárcel Y le dice No pero yo Yo salgo Le dice Ah si Agá A la fila Le dice Hay algo bueno Ahí con Viste Yendo a la parte Que decían Bueno Viene alguien Y dice Es un ideón Yo creo que hay Un comentario Sobre la idea De visibilizar Viste que muchas veces Se habla De visibilizar Un problema Ponerlo Sobre la mesa Y bueno Como la visibilización De ese video De ese problema Que es Dean Bueno Lo único que genera Es más ruido Eso es blowout Claro Uno lo vincula Con blowout Con lo de Tenemos esta Contravolta Diciendo Tengo esta grabación Que hago Se la doy a los medios Si Y en los medios Te la inflan Y se convierte En llamado telefónico Lo dice con cosas Él dice Kittrich es un idiota Y es Un idiota Que no sabe Ni lo que está Haciendo Estamos abriendo Una caja De Pandora No sabemos Ni lo que nos puede Llegar a volver De eso Bueno Está el plano Que yo también Lo vinculo Con blowout Que es el ¿Se acuerdan Que blowout Arranca con La televisión Creo que es Cámara dividida ¿No? Acá tiene el split screen El split screen No Acá tiene el diopter El diopter Claro Cuando está ¿Cuál? El split diopter Ah Claro Que no es El que ella mirando Y está pasando ayer Sí, sí El split screen Es cuando tenés la línea negra Claro Sin la línea Y en blowout Tenés la tele Y el tipo Creo que estaba cortando Editando No me acuerdo Entonces tenés Cómo se crea La televisión No lo recuerdo Específicamente Pero la idea Era esa ¿No? Como que vos veías Bueno También sobre blowout Acá tenés los Juegos artificiales Y el grito de ella Los Juegos artificiales Del final Celebrando Y la bandera Y el tema Las luces de la policía La bandera Y las luces de la policía De la muerte de Dean También, ¿no? Viste que la chapa Donde está Dean Medio que parece Blanca Y la luz de la policía Roja y azul Que justamente la pared Es un canvas blanco Como lo dice él Digamos Claro Y tenés el plano este Que es Donde está la tele Y está ella En el oro Claro Es como Básicamente La televisión es una mierda O De esto sale esto O Pero bueno Y la tele también lo tenés En la escena En lo de la Marc Ellos están La Marc está de espaldas A la tele Y hay una casi Subjetiva de la tele Que es donde está puesta La tele Que tiene las noticias Diciendo Esta noche me mataron Otra cosa Ahí está puesta la cámara Y mira hacia allá Que la Marc le dice A la pareja Que están diciendo Como la de Irishman Cuando están en la heladería Algo así Algo así Algo así Es verdad A mí me hizo aclarar a Zodiac También el tema este De la viralización Como del asesino Y tenés la llamada Tenés la llamada anónima Que después la llamada anónima De alguien adjudicándose Ser el asesino Del Zodiac O bueno Ser el francotirador Que después deriva En estos loquitos Rednecks De la bandera confederada Antes tenés el chiste Que es un chiste Arriegado Se podría decir Que es el de El de la hermana Es un chistazo Pero es el final Es el chiste más grande De esa secuencia Pero el primero Es una señora Una señora que llama Y dice Tengo un problema Con mi marido O le tengo miedo A mi marido Y el anterior Le dice ¿Pero su marido Puede ser esta persona? No La verdad que no Estamos acá Para resolver problemas maritales Pero Si estamos hablando Que es medio Un chiste Sobre la visibilización Y que una ama De casa Llame para decir Que le tiene miedo Al marido Y eso termina En un chiste Alguien podría Inclusive enojarse Con el postulado Que tenemos de la película Por más que sea un chiste Tranquilamente Esa señora Podría pensar Que el marido Es el asesino Y efectivamente El marido Es el asesino También puede ser Todos pueden ser No, no Puede ser Un asesino Claro Un asesino Uno sí O la puede matar a ella Tiene más llamados ¿No? Está ese llamado Y bueno El llamado final Es el clásico llamado Medio Inclusive el Joker Sí, sí, sí Bueno El Joker Volviendo a lo de la sociedad Le daban el arma ¿Te acuerdas que le daban el arma? Le bajan el arma del cielo Básicamente Y acá Este chabón que llama Que es un imbécil Espectacular Pero a la vez Un imbécil Totalmente violento Tiene un chiste bueno Que es Lo de Marcó Arroba 47 Para no saber Donde están llamando Ah, eso funciona Y le aminen Para esconder el lugar Sí, la escena del market Digamos Está bueno Lo del Hay una cosa Estaba pensando recién Que es lo del viejo Que como que todo el operativo Lo detiene alguien Que no entiende la tecnología ¿No? Que es el viejo Que Viste que le dice A él Le dice Que le dice A la grida Pero de nuevo Ahí Un poco también Es para adelantarse A lo que va a ocurrir En el final De Dean ¿No? Digo La prueba Cabal De que la policía Un poco acciona Todo esto Es cagar a tiros A esos pibes Como si no Fuesen absolutamente Nada Digamos Es toda una construcción ¿No? Es medio como Alguien pasa el video Por la tele Llaman a estos pibes Que tampoco son Unos pícaros No, no, no Unos simples pícaros Son personas que andan Por la vida Con una ametralladora Son medio neonazos Sí, sí Y uno puede advertir Que tranquilamente Puede ser En algún momento Pueden llegar a hacerlo Y bueno Ahí técnicamente La escena es increíble Como está filmado Ese tiroteo Cada uno Sí, sí Es increíble Y algo pasa Algo bueno En el helicóptero Yendo Que tienen esa charla Que ella le dice otra vez Lo mismo Medio lo mismo De lo de firmar Pero si nosotros sabemos Que no son esta persona ¿Por qué estamos yendo acá? Porque estamos cumpliendo órdenes Pero Y él le dice Ya está Vos también estás cumpliendo órdenes Y él la forma Y ahí le dice algo bueno Que es El poder Se debate Entre los que lo merecen Y los que lo adoran Espero que estemos ganando Pero mientras tanto Tenemos que estar acá Para no ser reemplazados Lo del reemplazado Se lo dice en el auto Pero vuelve a hacer referencia A eso Como que es Una puja constante Y tienen ese tiroteo Donde se mueren Sí, aparte ellos son como Se muere un policía ahí No, no se muere ¿No muere? No Después aparece El gordito Le pegan un tiro Le pegan la pierna No, y aparte ellos Son como medio O sea, ellos son El asesino típico Si la película Tratase de Buscar un asesino Y el asesino es Nombre propio Concreto Cien por ciento Un poco, viste No posiciona lo que es Al anonimato De él Cien por ciento De hecho Esos son De vuelta Sobre selfies Teléfonos Y demás Vienen mirando el teléfono Viste Ya somos tendencia Dicen Ya es tendencia Ejército invisible Que es la boludez Es un poco lo que después Sufre la marca En el momento En que empieza A preocuparse más Por lo que están diciendo En las redes sociales Los apodos Que le pusieron Ahí es donde Bueno Faltan pocas escenas Para que termine Muriendo Es como que Termina intoxicándose De eso también ¿No? Termina desviando El foco Quiere traer la cabeza Viste que en un momento Dice No es como que Se va convirtiendo Poco a poco En eso otro Medio Inclusive Se podría decir La trajo él Por eso Lo digo Viste que siempre Nombra Contacto en Francia Hablando de esta película Medio Gene Hackman ¿No? En Contacto en Francia Que termina Yéndose ahí solo Y lo matan Como que se queda afuera La muerte de él Es terrible Porque es fría Como el asesino Alguien le podría Dedicar algo bueno Y no Y van a matar Este viejo Este viejo Lo más grande que hay Lo queremos todo Y si es Pimba Bueno y se resuelve En la nieve Además El tema El asesino frío Si La película Da frío Tiene Cuando van a buscar Es muy buen rigor También No la mencionamos Todavía Cuando van a buscar Ahí entre el basural Frío Películas que 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 sintieron No quiero decir Similares Porque Que les recordó Así No estoy diciendo Que sean referencias Que les recordó Que la estaban viendo Y dijeron Mira Recién Estaba viendo Esa película Strange Days Fin de año Movilización total Quilombo Un asesino Me hizo acordar Tremenda No la vi No la viste No la tengo que ver Buenísima O sea A mi Más que a una película En particular Bueno acabo de decir Win River Porque a Win River Si me hizo acordar Pero Me hizo acordar Más que nada Eso que comentaba Al principio De Las películas Yo odio Esa frase De Ya no las hacen Así Porque Equivale a cualquier Banana Pero Si desde el costado Este El Gran Hotel Budapest Ya no las hacen Así Pero no Como esta idea Del presupuesto medio El thriller Del presupuesto medio Que No Termina de ser Independiente Y al mismo tiempo Habla de lo macro Sin ser No sé Algún thriller Del presupuesto alto Es que es medio Género Historia Original Es una rareza Uno la puede hablar No, no Del presupuesto alto No No existe Medio no Uno podría decir Bueno No Pero bueno Hablando Viniendo para acá Viendo una película así Grande Desde el punto de vista De género A mi me encantaría Sería Lo hablábamos un poco antes No sé si Si Frón podrá volver A dirigir En Las grandes ligas Como se dice Si no lo puede volver a hacer Bueno Ahí está esta película Que es A ver Yo creo que O sea Viene a ser una película Que planta Como la bandera De la universalidad En Estados Unidos Y ahora vuelve acá Para hacer los simuladores Si Eh No Me acuerdo ahora muy bien Que es lo que dijo Ah si Lo que dijo de los simuladores Es como que había una razón Para que ellos vuelvan En este momento Eh Como que el disparador Es muy fuerte Y uno podría Tipo de Bin Laden Lo que fue Ah vos viste los simuladores En total No Pero O sea hay como un disparador Según él Que me hace acordar A este Atentado De Misántropo ¿No? Como Quizás va por ahí Como que de repente Si No digo que haya una matanza En Argentina No puede ser necesariamente eso Eh Pero como algo fuerte Que los haga volver Eh Y ya después Él hablando De estas secuelas De relatos salvajes Digo Como que todos Van caminándose A A una visión Más como Global No Es que ya era Yo creo que su No ya era global Si si Entiende lo que dice Lo que pasa es que ahora Digamos Si lo Se traslada también A un nivel técnico Y por fuera de la película Digo Filmar en Estados Unidos Volver a hacer los simuladores Una posibilidad De hacer relatos salvajes En todo el mundo Esto que estábamos hablando Antes fuera de cámara De que vemos más Lo vemos más A él Viendo la recepción Que tiene Misántropo En Francia Yéndose a filmar ahí ¿No? O sea Es como un director Que tiene la Da la sensación De que podría ir a filmar A cualquier lado Eh Y no lo digo En el sentido De por ejemplo Cuando Que se yo Alguien como Campanella Ganó el Oscar Por secreto de sus ojos Y fue a filmar Un episodio de la ley del orden ¿No? A mí me pasa algo Que Desde el lado Ahora igual seguimos Con la película Un poco más ¿No? Pero Desde el lado más Pavo Eh Ver una película Así De un director argentino En Estados Unidos Lo siento Inclusivo Muchísimo más importante Que un Oscar Y lo veo Y digo Loco Mirá este chabón Fue allá Hizo esta película Allá Me llama más la atención Incluso Que Para mí no había película No No sé Si hay una película Sí Película buena De un argentino En Estados Unidos No bueno El otro día Lo planteé en stream La Casa del Lago Eh O sea Empezar a plantear paralelos Vamos a tirar contemporáneos ¿No? Porque después Si tenés a Fregonés Alistarine Pero no es muy Yo no la ve Es que no la vi No sé ¿A Casa del Lago? Es de Alistarine No Es de Alistarine ¿No? Sí la que De Stranger De Stranger Pero no es Pero no está Vista como No no está bien vista Por eso digo Eh Yo digo la de I La de It It Ah claro Claro Pero no igual O sea Lo que pasa es que A ver It Es la película De terror más vista En la historia del cine En cine O sea que es un récord Tremendo Ahora De terror De terror De terror Ahora No tiene el mismo nivel autoral Eso es lo que iba a decir Esto es como Sabes lo que es Esto es Con todo respeto Andy Muschietti Le mandamos un saludo Obvio Ojalá ven Me parece Tipazo Pero esto es Messi Yendo Lo que les ha enseñado A jugar a la pelota Boludo Esto es No Más grande Porque por eso Lo enarbolé Medio desde el lado Del cholulo Diciendo Mirá un argentino Allá haciendo esto Pero Con este nivel De De consistencia De profundidad Yendo Boludo Es muy groso Me parece muy groso Incluso si Gina Fuese a filmar afuera No sería lo mismo Me parece No O sea Primero no lo vean Estados Unidos Igual En defensa De Gina Gina filmó afuera Porque la flor Está en Francia Está en Pero no dentro De la industria Claro No hablo De filmar afuera Sino De visitante En cancha Se entiende Se entiende Ir a jugar con sus reglas Escribió Pero no dirigió Claro Porque Si no hace en Francia Juega de local Está bien Pero lo que estamos Diciendo es De una película Industrial O sea Una película industrial Donde vos va Dirigís Y tenés que ver Cuántas batallas Podés ganar Un chileno Jugando a la Champions League ¿Entendés? Eso Che pero Arturo Vidal Tiene Creo que tiene Eso Venezolano Claro Es muy groso Es muy groso Inclusive Por eso te digo Como que le siento Más valor Inclusive Es muy groso Incluso Por más que no gane Nada Esta película Por más que pase largo Y no la ve a nadie Y no tenga ningún tipo De impacto Es más grande Que 1985 Pero Le pega 100 mil vueltas Pero no hay ninguna Pero no hay ninguna duda Total Yo entiendo Que estamos entrando En momento competencia De película Pero Pero bueno Es lo que Y es buena 1985 Me encantó 1985 Yo prefiero verla Perder 5 veces Del Oscar Que Misántropo O sea Prefiero que Misántropo Le vaya Le vaya bien A que el día 1985 Pierda 10 mil Oscars O sea No No Si Es que si Ni La grandeza De la película Es existir Es que Alguien haya Hecho Aparte Perdón Pero 1985 A su manera Con algunos Con sus méritos Y demás Pero no Deja De abordar Los mismos Tópicos Que se vienen Abordando En gran parte Del cine argentino Desde un entonces Hasta ahora Ponerle con puntos De vista No sé si decir Nuevos Pero más interesantes Claro Con chistes Que bienvenido Y todo lo demás Pero Misántropo Es una película Digamos Un thriller Que ya no se hace O sea Realmente se hacen Pocos thrillers En Estados Unidos Y demás Con Toda una Una mirada del mundo Que no tiene ¿Cómo se llama la película Que el filmó Flasher? No es confluyente Para con nadie Digamos Yo 1985 Tiene Tiene líneas En las que está Un poco Diciendo Bueno Por acá Por acá Nos jodamos tanto ¿No? A Misántropo Eso no le interesa En lo más mínimo Y que se haya logrado En ese En el poco espacio Para moverse Que se habrá tenido Porque él Inclusive en notas Dice No Filmar en Estados Unidos No fue la La experiencia idílica Que uno puede llegar a tener Sobre Realmente Boludo Que te haya quedado Tu película En tan poco espacio Habla de un De un talento De una Claridad Sobre lo que se quiere contar Sobre las ideas Sobre cómo hacerlo Que Es muy importante No solo habla De un talento Sino que habla De que Él Es Falco Claro O sea La película A ver Vamos a pasarlo en limpio Para que haya gente Que no lo sabe Cifrón estuvo Durante muchos años Queriendo hacer El hombre nuclear Hubo una productora Que estaba El productor de los guanistas Después se fue Después entró otra Entraron guionistas Le ponían guionistas Le sacaban guionistas Le decían Bueno ahora hay que modificar esto Él no quería Y después modifican esto Bueno Y en un momento dijo La verdad Mejor afuera Porque yo Con mucho dolor Me Me tengo que ir O sea Tengo que pasar otra cosa Porque No voy a poder Ganar esa batalla No va a ser Bueno Me dio La marca Exacto Termina siendo Misántropo Y en el medio Va a ganar Sus batallas Y seguramente Debe haber perdido Algunas otras Pero dentro De la película Que logra hacer En Estados Unidos Plantea una película Donde el personaje Tiene que pasar Una serie Justamente De batallas Porque si uno ve Lo que le sucede En la película Es exactamente Idéntico En algún punto Y hasta incluso Expreso por él En algunas notas Que el proceso Que tuvo que vivir Con el hombre nuclear Que es El desvío de foco Del asesino Es Bueno ahora te pongo Estudionista Bueno ahora te hago Parecer a estos otros Cuando le dice Tenés que pensar Como un artista Cuando le dicen Bueno tenés que firmar Algunas cosas Y otras cosas no Digo saber hasta Cuando Él tiene En una nota Contó que Esto ya parte Más de la De la casualidad Que de otra cosa Pero sirve para Para entender Cómo Cifrón piensa A esa relación Entre los personajes Que le pasó Algo similar Con un asistente De producción Filmando la película A lo que le pasa A Lamarck Con Falco Que es Encontrar Se podría decir Interlocutores O gente que Ah este me lo llevo Porque entiende Y dice Y yo agarré a este chico Que en el medio De todo el quilombo Que era hacer la película Y todas las decisiones Y qué sé yo Yo me di cuenta Que tenía un talento Y que este entendía Tipo este lo tengo Que tener de mi lado Y él Debe Debe evidentemente Manejar muy bien Ese tipo de cuestiones De decir Bueno digo También en la película La foto la hace Javier Julia Sí Digo ahí también Hay como una batalla De entendimiento Ganada Digo estoy en este set Con un montón De americanos Pero al lado Lo tengo a Javier Que es mi director De motografía Que es como La segunda pata Del costado visual De la película Y yo con él Me voy a entender Sí Y Sobre el final No hablamos nada El monólogo De Dean Es increíble Es increíble Como Está Es difícil Cuando construís Sobre un personaje Tanto Se podría decir Misterio Tanto peso Finalmente Cuando ese personaje Aparece Tiene que aparecer Y aparece Un Rayida Lee García Con esa voz Cómo está filmado Y No Toda la secuencia Toda la secuencia De que matan A A la Marc La madre La madre suicidándose Cómo están filmados Sus espacios La distancia Que hay entre La habitación De ellos Y la otra casa Y la madre Que sale Y él Que empieza A aparecer ahí Y Bueno Finalmente se sienta Y tiene esa charla Donde Se entienden O por lo menos Él Él se da cuenta Que hay Que ella No es una policía Más Muy bien Él Él Está cansadísimo Ese personaje ¿No? Dean está cansadísimo Está cansadísimo Literalmente Porque tiene sueño Además por todo Que ella le dice Dean Mi nombre es Falco Y él le dice No, no Pará 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 Y él la desarma En una oración Y ella tiene que También abrirse Y pasa algo muy duro Que es que no Uno Como espectador Inclusive ella Como policía Le es muy difícil No dar una razón A ese personaje O sea Cuando dice Todo lo que dice Ella le da Le dice Vos sos tiempo En pantalla Sos clics Que es un poco Bombita de Arín Sí, claro Es un poco Bombita de Arín El sistema Te contempla Él tiene tanta bronca Y lo único que quiere Es venganza Que es casi un animal También es algo Un instinto ahí Animal Que tiene con matar Pero bueno Es muy duro Escucharlo al personaje De Dean Porque uno dice Y la verdad Loco Es medio difícil No verla Como la ves vos Tenés razón Pero bueno Falco Llega Una instancia superadora A lo sumo Uno lo ve Y lo termina Viendo del lado De él Pero de ella Claro Por eso Falco llega La comodidad Que tenemos Nosotros Como espectadores Es encontrar En ella Lo que Lo que sí Pero lo que también Nos encontramos en él Sí Pero bueno Es mejor encontrarlo en ella Que encontrarlo Y desviarnos Hasta el otro lado Con él Digamos También está bueno Esto de que Todo se desbarate Solo porque Dos policías Random Aparezcan en la cabaña También de nuevo Como siguiendo protocolo Creo que era porque Escucharon el disparo ¿No? Sí Escucharon el disparo Porque nadie lo llama No, no Ella no tiene micrófono Ni nada Ellos escuchan El disparo de él Y caen A la cabaña Y ahí también Viste Como que Lo que A ella Le desbarata En una oración Que es toda la cuestión Protocolar Te tocamos la puerta ¿Quién sos? Hola Llegó la policía ¿No? Como todo ese tratamiento Muy burocrático Justamente Es el que rompe Con esa conversación Más animal Y más terrenal Entre ellos dos ¿No? Ese cara a cara Como dialéctico Le dice ella Le dice ella ¿Viste? Le pude a la pierna Y dice ¡Ey! Y lo para No sé Che No sé ¿Qué más? ¿Qué más nos quedó? La verdad que hicimos Paso por paso De la película Sí Realmente Le dedicamos Un buen tiempo A Hablar de la película Y creo que Dentro de Podemos decir que es medio de cabecera Ya Cifrón Si bien O sea Son dos episodios Pero bueno Son dos episodios de Cuatro películas ¿No? Cuatro Sí 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 Estoy bien Estoy contando algo Dos películas y dos series Y lo que menos hemos abarcado acá es Tiempo de Valientes Que es un peliculón espectacular No El Fondo del Mar Ah El Fondo del Mar Es verdad El Fondo del Mar Es lo que menos hemos hablado Ahí estaba Nakatomi Sí También Pasa que es complicado Digo Cuando uno tiene Cuando uno tiene un autor Que trabaja en series también Yo siento que Sin haber visto los simuladores completos Lo estoy haciendo Como abarcar tanto material En ese sentido Es como algo que requiere mucho tiempo O sea Yo siento que para encontrar los simuladores Tenés que verte eso Son veinte capítulos ¿No? Yo creo De las temporadas Sí Como que Es un tiempo que hay que dedicarle Como Yo creo que simuladores Es una serie espectacular La vi 150 mil veces Los episodios de memoria También por una cuestión De que es mi generación Tipo cuando yo estaba en la tele Daba los simuladores Y era Evidentemente Sobresal No era No era campeones de la vida Oía simuladores Y decía Che esto está buenísimo Pero no divertía bien ¿Por qué? Y además tiene el cariño De ser lo propio Pero Simuladores Siendo su último episodio Eh Ahí está simuladores Para mí El último episodio de simuladores Son los simuladores Esto no estoy diciendo No vale la pena Mirar los simuladores Vale la pena Cada capítulo es un mundo Hay cien mil cosas Para analizar Y ver Y revisitar De los episodios Pero si Yo medio que pienso Así Frón como El fondo del mar Tiempo valiente El último episodio de simuladores Relatos salvajes Y Misantro Lo pienso Medio De eso ¿Y hermanos y detectives? Ah hermanos y detectives No la vi nunca más No la vi No la vi desde aquel momento Debe tener mil cosas De hecho tienen un Hay un episodio de un francotirador Hay un episodio de un francotirador Sí lo dijo Lucas Manuel creo Ah Que lo pasó Hay un episodio de un francotirador Y tiene una frase repetida Del episodio de un francotirador Sí Igual me parece que está bueno Lo de los simuladores también Porque Yo Viendo los primeros capítulos Creo que ahí los primeros Tres o cuatro ya De la primera temporada Como que también debe servir Para Esa construcción del autor Que después fue 100% Está todo ahí Lo que arranca siendo Como por ejemplo El gag inicial De cualquier capítulo De los simuladores Es No solo dentro del capítulo Por la estructura Que tienen los simuladores De arrancar con un caso Muy chiquitito Y de arrancar con un caso grande Sino también en general Ese caso chiquito Es como un test De cifrón Como una prueba Para lo que fue haciendo después Inclusive cada episodio De simuladores Es un género Es casi Un ejercicio De filmar Una de terror Una de ciencia ficción Que lo hacen Los simuladores Dentro del episodio Y lo hace cifrón Como autor Pero el último episodio De simuladores No te voy a despoiler Mucho menos Pero Siendo una multinacional El que separa Siendo en navidad Que es la fiesta sagrada Por excelencia Etergiversada Y La familia separada Por estas cuestiones Y una familia Que se Digo El mismo enemigo Del último episodio De simuladores O de simuladores Es el de Regatos salvajes Es el de Mis Es la razón Por la que Dean mata A la persona Es el enemigo Misántropo Y En tiempo de valientes También Es imposible No hablar de un autor Como se habla De cifrón Imposible Nadie Quien podría decirlo Está todo tan Es imposible Hablar de un autor Es imposible Es imposible No hablar de un autor Es imposible No hablar De decisión Constante De No sé No existe Sobreanálisis En ese lugar Porque está todo ahí Está puesta en escena Ni siquiera Porque lo diga Damián Cifrón Ni nadie Está todo tan ordenado Sobre el tapete Que Es muy reconfortante Para uno Decir Bueno Esto No justifica Está todo ahí No, obvio Obviamente También Bueno Hay formas De acercarse A las películas Uno elige O al menos Desde acá Elegimos Particularmente Hablar Desde este lugar O sea Desde el análisis De cine Y alguien podría decir Por ejemplo Alguien bien Lo podría hacer Y tendría razón de ser Porque cada uno Aborda Sus pasiones O las cosas Que lo atraviesan Como le sale O como quiere Y poner el foco En lo bien Que está filmada Técnicamente La escena Del market Está filmada Perfectamente La tensión Que se genera En mil veces De la película Como está el ritmo De la película Como Lo que A la pasada decía De la espacialidad De la casa De Dean y la madre Y la cabaña Y es Bueno Son formas Son formas O lo que Lo que cada uno Se queda De las películas A mí lo que Me parece Más sustancioso Por lo que Yo amo Las películas Y han sido Tan importantes Para mí En mi vida Es por lo Por lo que Estamos hablando No por Por lo bien filmada Que está Una carrera Es lo que pasa a mí Que es importantísimo Lo veo Y digo La puta madre Ayer vi contacto En Francia Y ves la La persecución Del auto Y el tren Y decís La puta madre Esto es un festival Es una cosa Increíble Pero bueno Si me tengo que quedar Con algo No y además También es Que te lleva A juegos Para tu vida Claro Eso es lo que A mí me interesa De las películas Sin que Digamos Sin tomar a las películas Como Manuales de autoayuda No 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 Claro No son ejercicio De respiración Las películas Exactamente Pero si uno entiende Al arte Como un Medio de expresión Una forma de expresión Profundamente verdadera Y transformadora Y Sí Si Si lo que yo saco Es Una anécdota De rodaje Me quedo Ni siquiera A mitad de camino O sea Me quedo Ni siquiera En la puerta O sea A mí no me Cambió la vida Como está filmada La pelota Corriendo a Harrison Ford En Indiana Jones La verdad es que No Quizás tampoco Tengo la pasión Puesta en ese lugar No No sé No No es que en realidad Una no anula la otra Claro No la anula la otra De hecho cuando escucho Alguien que lo hace Bien digo Che mirá que bueno Como puede diseccionar Esta persona Esta secuencia Pero bueno Lo que a mí me Me mueve Me moviliza Más esencialmente Internamente Tiene que ver Con las ideas No con No con otra cosa Con los puntos de vista Reveladores Quizás lo que justo Tiene ahí Es que lo simbólico Y lo técnico Van de la mano En un buen En una buena película Cuando está bien hecho Cuando hablamos acá De la De tipo todo Lo dado vuelta De la película No es solo por O sea digo El plano dado vuelta Acompaña la lectura O sea en ese sentido Sí Después Y es que Después la pajereada Por ejemplo De Un plano secuencia Bien filmado En una película Que no habla Absolutamente de nada Es como Y ahí ya es otra cosa Como que Es muy vacío todo Puedo ver Me puede Digo Mirá Es difícil hacer esto Pero No está Es una apreciación Más de oficio Que Que de otra cosa Es como Bueno Esto Evidentemente Que laburo Que laburo Sí Hubo que orquestar todo De tal manera Para que saliera bien Y La cantidad de extras Que estuvieron involucrados Bueno La otra vez me pasó Con una película No sé si la voy a nombrar Porque Me van a afunar Vos ya sabés cuál es Que la vi en clase Que siempre se habla De lo técnico Los planos secuencias De los actores De cómo se comprometieron Con los papeles ¿Eh? ¿Alguna de terror? Alguna de terror No, mencionala Si yo la mencioné Acá varias veces ¿En serio? Sí, mencionala Bueno La otra vez vi Possession de Zulowski En clase Me pareció una poronda Bien Hacenme decir No tenés que mencionarla Pero pensé que ibas a ir Con una palabra Un poco más Más tranquila Pero viste que ahí la cámara Hace locura Se mueve para todos lados A ella Viste el plano secuencia De ella Vomitando todo Y gritando como una loca En la boca del tren ¿No? Como toda esa idea de No, bueno Y este tipo Colgó la cámara En un carrito Y le pegó Y le pegó Tres vueltas Triángulo Y no sé Pajereadas así Que uno Está bien Qué sé yo La vi Y O sea A mí no me genera nada No te digo Que no es interesante Hablar en una clase Sobre cómo Hacés un plano así Pero Si no está acompañado Por otra cosa Es como que No, no El tema Volvemos a lo que decíamos antes Es ¿Qué te llevas vos? O qué uno Pretende encontrar En el cine O en una expresión artística Para con Su vida ¿Por qué es tan importante Para mí? ¿Por qué esto Me significa? ¿Por qué yo entré A la sala De una manera Salí Y a mí Pasó algo Soy otra persona No puede ser Porque Está muy bien filmado Un tipo Tirándose en paracaídas No Qué sé yo O por lo menos A mí me pasa Yo encuentro la justificación En la manera De ver las películas Que tengo Yo encuentro la justificación De ese lado Y yo digo Ah bueno Esto es tan poderoso Por esto Que estamos hablando Obviamente Es una construcción Una cosa Lleva a la otra Y Spielberg Es Spielberg Digo Spielberg Tiene El primer plano La secuencia De West Side Story Que te rompe La gente Decir Mirá Como está Pero bueno No me parece Que eso haya sido Lo que me cambió La vida de Spielberg La verdad Es que no me pasa Lo acompaña Lo acompaña Lo disfruto Porque digo Favelmans Es Favelmans También por cómo está filmado Obvio Obvio Pero lo que a mí Me mueve Me emociona Digo Loco Esto me transforma Es la idea Es lo que está Detrás de eso No decir Mirá que hijo de puta Spielberg Filma Mirá que hijo de puta Este tipo Agarra a Sammy Y lo hace pasar Justo por el Vídero Y digo Mirá que bien Filma No A mí no me emociona Si Es una construcción Que hace que eso También me emocione Pero me emociona Porque tiene una justificación Dentro De la película De los personajes Si vos ves ese plan Si vos ves esa escena Esa escena O no Toda la escena No porque es muy larga Pero Ese final de escena Porque es el final De la escena La idea Del pibe Suelta Ahí lo único Que vas a apreciar Son cuestiones técnicas Vas a decir Mirá Claro acá tuvieron Que hacer esto Y pasa por acá Van a tener que Descontar la cámara Para que no se vean El reflejo La otra cámara Bueno Todo ese Todo ese tipo De cuestiones Ahora Dentro de una película Que tiene determinada Digamos Determinado argumento Donde suceden Determinadas cosas Digamos Que a su vez Está contando Determinada otra cosa Y que Y bla 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 Ese plano Tiene una incidencia Sobre uno Ahí aparece La importancia Para mí Es como Contact La chica Llegando Y abriendo Es lo que menos Me importa De contact En el mundo Digo No Pero también Son personalidades Y son subjetividades Digo a mí Igual Para Porque después tenés Ni una cosa Ni la otra No bueno Ya estás hablando Ni la otra Ni 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 Sin 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 la búsqueda Del sentido Ni Ni El sentido Discursivo Claro No bueno O sea Directamente Yo por ejemplo Yo por mi personalidad Soy muchísimo más permeable A Agarrar esta pavada De sentido Sin forma Y bueno Decir Che Acá Hay algo Pero si No No Es lo Por eso Cuando uno es chico O adolescente Encuentra En esos discursos Que se yo Decís Acá está el sentido Pero bueno Después Igual vale aclarar Que Como estás hablando Como de lo que te deja La película De sentido Idea No es Necesariamente El guión O sea No es No Esto no es No digo Mañana voy al supermercado Y antes de pagar Me cubro Y digo Esto lo aprendí De misántropos No No Es que es un sentido De Es un sentido De la verdad De 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 Lo 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 sustancioso Que hay De por qué Es algo Tan importante Para la vida De las personas No Esto no es Esto no es Terminé de ver Coco Y fui Y le di un abrazo A mi mamá Porque me dejó Esto No es algo Lineal No es un sentido De No pero lo digo Porque quizás Con esta charla De lo técnico Y lo Como la idea Que te deja La película Uno podría pensar Que si vos ponés A dos tipos Hablando Si yo pongo Un plano general De ustedes dos Acá hablando Sobre las mismas ideas Que habla Misántropos Estoy diciendo Que eso a mi Me satisface No Por eso digo Que eso Vamos a hacer una película Es un No No Es que el movimiento De la cámara De Es El importante Claro pero Por las dudas Aclarar que vos No hablás Como Algo de la historia A nivel Ay que buena historia Me conmovió Sino más Un discurso mayor Que incluso supera El guión Es un lugar Es un lugar Es un lugar Donde confluye Todo Pero Lo importante Es Es un poco Por lo menos Para mi O lo que yo Marco como lo importante En la película Dentro de mi vida Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver más Tiene que ver más Con la charla Que tuvimos Que con Que con otra cosa Me pasa De esa manera Si Si querés Hablamos Del cine Donde la viste De como se cortó La luz Se cortó La luz Se cortó La luz Y tipo Se venía El marque Y pum Se apagó la luz Y tenía una bronca Ay dije Tenía unas ganas De ver esos tiracos Porque me preparé Dije Bueno ahora viene El momento Y bueno Finalmente no ocurrió Nadie se hizo cargo En Multiplex Es una verga Si No vino nadie A la sala Y yo En Multiplex Hace dos meses Vi Se reestrenó Viste que estuvieron Reestrenando El exorcista Y Esta de La de Goddard No Que Goddard No pues Se había quejado De una proyección En la de Goddard Toby Hooper Y Spielberg ¿Cuál es esa? Poltergeist Poltergeist Los últimos 20 minutos De la película En mute Y no vino nadie Y era el que Alguien tendría que tocar A que si Entendés ¡Eh! ¡Eh! Lo mejor de la película Encima Los últimos 15 Tipos Aparecen los monstruos Quilombo El monstruo Bajo de la cama Y sobre el final Volvió el volumen Y realmente dije No Me arruinaron la película Y ayer se cortó la luz Bueno Que se yo Estás diciendo Que en el multiplex Puede aparecer De ti Va a estar a todo el mundo Me pasó real Se cortó la luz Y lo primero que dije Fue ¡Qué pijazo! Y al toque Empecé a atar Y dije Si existe un tirador Masivo Que quiere hacer un golpe Qué mejor golpe Que estar viendo Estar viendo un programa De radio Donde dice Che nos juntamos Todos mañana En el cine Y por un momento Dije Es el momento Donde ¡Qué locura tío! ¡A menudo trailer! Cuando llegás Cuando llegás al cielo ¿Viste? Y te matan Después una masacre Le gritás a Jesús ¡Qué locura tío! ¡Me mataron! ¿Sabés dónde? Yo siento Voy a contar algo Cuando voy a la Lugones Siento que en cualquier momento Me van a matar ahí Como en un Como si fuese En la Lugones Después tierra de nadie ¿Dónde es la Lugones? ¿Es el que es El tipo cerca Al paseo a la plaza? Atrás No, San Martín Arriba Yo siento que en la Lugones Puede estar Dean En algún momento Como dejan entrar A cualquiera E incluso gente Voy a aclarar algo Yo no estoy en contra De que 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 Pero en el Pero en el En el En el En el Obvio Pero digo No estoy en contra De eso Lo que estoy diciendo Es que Tranquilamente En algún momento Puede entrar un Loquito No necesariamente Un Lillera Por eso lo quiero aclarar Puede entrar un loquito A la Lugones Y matar a todo el mundo Y el cabrón La puerta después De la sala de Lugones Y dice ¿Qué pasó? Que se queda ahí mirando No bueno Capaz que No es que mataron A todo el mundo Sino que La gente se murió Directamente La gente asesinada Por una película La primera película Que asesinó A sus Bueno Yo Esto Claro Vos estabas La primera vez Que fuimos a la Lugones Juntos Fue una de las primeras salidas Que tuvimos Que fuimos con vos Y con Axel A presiones Estábamos conociendo Tercera cita Vamos a ver Fanny Alexander De Berman Primera fila Antes Pará Antes ¿Qué yo qué hice? No fue después ¿Fue después? Fue después Vos me decís lo del DVD Claro ¿A quién entramos? Entramos a las 2 de la tarde Entramos a las 2 de la tarde Y salimos como a las 6, 7 Sí Durísimo Fue La peli muy buena igual Primera fila Sí Fueron 2 horitas Sí Bien también Podría haberlo En otro 2 horas y media Sí Bueno Primero Ojo que el podcast Está en esa duración Ya nos pasamos Sí No sé si estamos A la tira de la película Vamos a hacer el corte De director No bueno En una parte de la película Que dura como 3 horas y pico Casi 4 horas Después hay una versión De 5 horas y media Pero bueno La Lugones pasaron la otra Yo en un momento Inevitablemente Me estaba meando Y no había Intermission No en esa proyección Salgo de la sala Para mear Y cuando salgo Hay una señora En la sala de espera De la Lugones Descomponiéndose Oh Ah sí Y yo me tuve que quedar 2 segunditos Con la señora Hasta que venga El staff de la Lugones Y después voy al baño Porque ya no me tocaba A mí Como asistir a la señora Y ya estaba controlada Un poco la situación Y cuando Vuelvo a salir del baño Ya estaba en examen Pobre señora O sea Pobre señora Espero que no esté muerta Pero bueno Espero que no esté muerta Espero que no esté muerta Porque no quiero decir La muerte a nadie Pero yo me pregunto O sea No me pregunto No Yo creo que Alguien se habrá muerto En la Lugones En algún momento Y bueno Sí Es un lugar Es como Emblemático Emblemático En los lugares emblemáticos La gente se muere Cancha ¿No? Cancha Cada cancha murió Fácil 100 personas Fácil Podemos hacer un ejercicio Para terminar Que lo hacemos a veces Pero en este caso Quizás lo que arriesguemos Puede tener más sentido Que es De qué va a ir Simuladores la película Claro Porque ya un poco Hablamos de El enemigo Ya sabemos Quién va a ser En Simuladores la película ¿No? O sea Va a ser lo mismo No, no, no Eso que hace todo En Relatos Salvajes Acá En Simuladores Va a ser el mismo Supongo Pero de qué va a ir A mí lo que me llevó Atención de la entrevista Con él Es que Dijo Lo del momento justo Para volver por la edad De los personajes Como que no quería Que los simuladores De la película Terminen volviéndose De Irishman No como Peretti Hijo eso Sí, como que no quería No quería que la película Tuviese el modelo de Por ejemplo En Arma Mortal Danny Glover Y el I'm too old for this shit Como que no quería Esa idea Como crepuscular Para los simuladores Por eso la hace Obviamente la película Se iba a hacer Muchas veces antes Y se terminó cayendo siempre Pero dice Bueno, la hacemos Lo que dice el tipo es O la hacíamos ahora O no la hacíamos más Porque con ellos de viejos No la iba a hacer Dijo él Lo que pasa es que Lo que yo sé Tiene más que ver Con información Que con Ah, sí Y no sé si decirlo No No sé si decirlo No sé si deba Claro De última Enough Enough Yo entonces voy a decir Que Va a ser totalmente Atravesado Por Argentino O va a ser algo más Universo Problema gigante Va a ser mundial O argentino Un poco y un poco Igual Es muy difícil No pensar en Estos simuladores Fue Momento Inflacionario Pero Coyuntural Tipo suspendieron Porque tuvieron que poner Plata de su bolsillo Y qué sé yo Yo no imagino Un problema Más Más Argentino Que la inflación No quiero decir Que los simuladores Vayan al Fondo Monetario Internacional A discutir Sobre El desembolso De los pagos Y qué sé yo Un chistecito Sobre inflación Algo para mí Y él habló un poco También de esto De la coyuntura Política No sé qué tanto La grieta La afamada grieta Habló de la grieta La grieta Palabras manoseadas Excelente la grieta Así que De más hasta decir Que la película No va a ser Tipo Santo diciendo Esto porque Quinerismo Caballeres Una transformación Que no para No va a ser así Nuestro personaje Es Horacio Rodríguez Larreta Pelado Intendente de la capital Quería En un mundo Donde Horacio Rodríguez Larreta Fue elegido Presidente de la Argentina La vuelta de Martín Seffel A la vida No a la pantalla grande La muerte y resurrección De Martín Seffel Sí Yo creo que Un poco Coincido con ustedes Creo que igual Ya desde relatos Viene haciendo un poco esto Que es lo que hablamos Durante el episodio Esta universalidad En territorio nacional Ahora en territorio estadounidense Aparte De lo que veo Con los simuladores Yo no sé Cuál va a ser El presupuesto Pero lo veo muy piedra libre A diferencia De lo que le pasó Con Misántropo Y acá corre con el paz El proyecto Es empeñadísimo No sé cuánto No sé cuánto le dio Paramount No Pero le debe haber dado Las llaves del reino Para mí Después no sé Yo creo que es el proyecto Es la película más importante Por lo menos De Argentina A nivel popular Yo salías a la calle Y decías ¿Qué película querés que sea? Simuladores 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 La del Diego Valdría decir alguien Pero Tipo desesperada Películas que no existen Que desesperan mucho Es simuladores Y todos sabemos Que va a ser La película más taquillera En la historia del cine nacional No tengo ninguna duda Yo no tengo Sí, 100% Porque es Relatos Salvajes La uno La barra de destruir Simuladores creció De Relatos Salvajes Igual el tema ahí Con Bueno, los streaming Claro Es el tiempo La famosa ventana El tiempo Que la dejan Claro, lo que pasó Con 1985 Con él El tiempo que la dejan En cine Quizás tenga Tres semanas Ojo Que quizás uno Lo puede negociar Igual Eso lo puede negociar Con el nombre Para mí Y ojalá 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 Tiene pinta de ser Si Si el negocio Está en Pasarla En el cine De no irse Nunca más De la cartelera Tipo Todo el año Esas películas Que están ¿Cuánto estuvo Relatos Salvajes? Pero estando en stream Estando en stream Decís Porque es de Paramount Si Paramount La pone para llenar ¿Sabes con qué pasó eso? Y por eso fue una rareza Con Top Gun Maverick Top Gun Maverick Ya había salido en Blu-ray Y la seguían reestrenando Y la gente llenaba la sala Es una locura eso Acá no sé En Estados Unidos Digo Entonces quizás puede llegar A pasar eso No lo sé Pero bueno Ya es como una situación Ojalá Más contractual No tengo ni idea Sería muy bueno ¿Es el año que viene? Año que viene Finales del año que viene Eso es loco ¿no? Porque después de nueve años Entre película y película Y aparte antes Era desde hermanos Y detectives Antes ya era largo Relatos Salvajes Fueron ocho años Sí, sí, sí Fue como larguísimo Más acordaba de Cameron En ese sentido Mal Cifrón Ahora parece como que Va a filmar bastante Más seguido De hecho él En la entrevista Dice eso ¿no? Como que quiere filmar Más seguido Como que todos estos años Obviamente el Cifrón No estuvo al pedo Nueve años Arrascándose las bolas De hecho Misantro Viste que siempre dice Que la tiene escrita Desde antes De Relatos Salvajes Sí, él tenía la idea De los pulsos artificiales ¿No? Claro No sé si escrita Escrita al pie Porque incluso Vos ves la película Y tiene En un momento Menciona la pandemia Por ejemplo Sí ¿No? O sea es como que vos De lo tiene La madre Dice La última vez que me visitó Fue antes de la pandemia Fue el mejor momento Para él Era un rey nómadre Sí Dos veces Menciona la pandemia Ahí y En otro argumento Sí Son dos veces Ahí es la más importante Y tiene otra Bien Bueno Vamos cerrando Muchachos Sí Buen episodio Gran episodio Próximo episodio Que ya está grabado Que es The Kingdom No, no diga The Kingdom Porque The Kingdom Me suena como Jimmy Hots Vamos a hablar Hablando de películas nacionales Vamos a hablar Del Reino La serie de Peretti Y Peter Lanzanias ¿No? Ya me acuerdo Te acordás Cuando vos dijiste Un día en el grupo Manuel dijo Uy voy a ver El Reino Y vos le dijiste Jujú Y yo dije Qué raro Que se festeje En esta poronda Y a vos diciéndote Lucas Miranda Sí, boludo Yo Lo hice yo Efectivamente Hicimos Dos episodios ¿No? Sí Grabamos una semana La primera temporada Hablamos cuatro horas Y la segunda temporada Hablamos dos horas Pero no nos gustó tanto Vamos a hacer un análisis Episodio, episodio ¿No? Del Reino No Vamos a hablar de El Reino De Rodrigo Sorogoyen Sorogoyen El anti-sinéfilo de España El español anti-sinéfilo de España Rodrigo Sorogoyen Esto va a ser en dos Tres semanas Dependiendo Y vamos a Y ahí tiene una de El Reino De la que vamos a hablar Pero además tiene Que Dios nos perdone Que Dios nos perdone Sobre un asesino Exactamente Y sigas persiguiendo Vamos a hacer una semanilla Semanilla Sorogoyen Para que la gente Vea las películas Son muy pocas películas Entonces es algo que La gente puede ver tranquilamente Y la serie Y la serie Antidisturbios Si la quieren ver Obviamente Si la quieren ver Recomendamos Porque hablamos De la serie Hablamos de la serie En el episodio Hablamos de las películas En el episodio Incluso hablamos Del corto de madre En el episodio O sea Es un episodio Bastante, bastante completo Episodio de autor Un episodio de autor Que queríamos hacer Hace bastantes meses ya Y esto obviamente Lo decimos ahora Al final de este episodio Pero en redes Lo vamos a ir tirando Para que puedan ver Las películas Y llegar ahí Al episodio Como llegamos nosotros Al momento de grabarlo Al final de este episodio